¿Qué? ¿Volvieron las noches paranormales? Yo me escuchaba de las 12 de la noche. ¡Paranormal! En el año 2010, más o menos. Pero claro que volvieron las noches paranormales. Cambia todo. Clima paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Héctor, ¿cómo te va? Miguel te habla. Hola, Miguel. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Dale, Héctor. Bueno, esta historia le pasó a mi suegro, en realidad. Y hace como unos 10 años atrás, más o menos, me la contó a mí. Y yo quería encontrarla en la radio. Bueno, resulta que ellos venían de viaje del sur. En su camioneta, en una traffic. Y eran como las 2 de la mañana, más o menos. Y por la mitad del camino, como por provincia de La Pampa, una cosa así. La ruta prácticamente de noche, solos. Solamente iba un camión adelante de ellos. Ellos siguiendo al camión atrás. Bueno, dicen que de repente ven que el camión se tira como para el medio de la ruta. Y mi suegro le hace luces como por ahí pensó que se había quedado dormido o algo así. A lo que, bueno, cuando se va acercando más al camión, se da cuenta que sobre la banquina había una mujer vestida de blanco, haciendo dedos sobre el borde de la ruta. Ajá. Este, bueno, pasa. Los dos, mi suegro y mi suegra, se quedan mirando sorprendidos. Porque la verdad que era muy raro. Así que, bueno, más adelante había un pueblo que se llama General Hacha y paran a echar gasoio ellos. Y en el mismo lugar para este camionero también. Y, bueno, va mi suegro Loncara al camionero y le dice, Che, ¿qué te pasó que te fuiste para medio de la ruta? Yo te hice señal de luces. ¿Qué viste? No, yo no sé qué viste vos, pero yo vi una mujer vestida de blanco que me hacía dedos. Así que la esquivé porque casi se metía para medio de la ruta, dije. Y, bueno, la habían visto los dos, Héctor. Este espíritu al costado de la ruta. Repetime, ¿en qué carretera? ¿En qué ruta fue esto? Esto es la ruta provincial 20 más conocida como la Conquista del Desierto. Los que van al sur desde Buenos Aires, la mayoría ya la sintieron a escuchar a esta historia. Qué locura. Che, gracias por compartirlo. Te mando un abrazo. Gracias, Héctor. Buenísima la radio. Gracias. Contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche estamos acá en Pop 101.5, ¿eh? Dale, sí, sí. Siempre escucho la radio. Te pido, por favor, un abrazo. Abrazo, papá. Gracias, chau. Bueno, así abrimos, loco. El clima paranormal se impone. Pasaron minutitos nada más de las 8 de la noche, aunque todavía es de día, en la República Argentina. Hola a todos, hola a todas. Esto es La Noche Pop Especial Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Me voy a quedar con vos hasta las 12 de la noche. Bueno, y ya impuso un tema este chabón. Carreteras malditas, rutas malditas. Las historias de rutas en las que los viajeros son testigos de todo tipo de visiones aterradoras, son universales y atemporales. Existen desde hace años, en todos los continentes. Todas tienen en común algo. Suceden de noche y en parajes recónditos. Algunos piensan que es su gestión. Otros hablan de carreteras encantadas o misteriosas. Bueno, te tiro un par. La A472 que une Sevilla y Sanlúcar, en Andalucía, la llamada Cuesta de las Doblas. Es una carretera maldita española. De hecho, este tramo de dos kilómetros tiene un triste récord de ser el escenario de algunos de los accidentes de tránsito más graves de la historia de España. Más de un centenar de muertes se produjeron en este minúsculo tramo comprendido entre los kilómetros 568 y 570 de la antigua carretera nacional 431. Una curva mal diseñada o apariciones paranormales. Los testigos cuentan el más común de los testimonios. Una chica con una chaqueta roja que aparece haciendo dedo a altas horas de la madrugada, justo antes de llegar a la curva. Carreteras malditas. En un rato les cuento más. ¿Viviste alguna historia de ruta? Hola, camioneros, camioneras. Hola, choferes de micros que están escuchando la radio. ¿Me cuentan sus historias en la ruta? 11-27-84-1073. A partir de este momento dejamos de usar el WhatsApp de Pop Radio y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agendalo, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros. O grabás un audio al mismo número. 11-27-84-1073. También te lo digo, te llamamos nosotros. Si querés grabar tu audio lo envías al mismo número o escribí tu historia y la leemos al aire. En Twitter a partir de ahora usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Se pueden empezar a reportar en vivo en esta super tarde noche de miércoles 19 de enero del 2022. Estamos completamente en vivo. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Natalia Galarza. Buenas noches Héctor. Haciendo el aguante como siempre desde Morón. Se suma Angie también. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Twitter abierto Andrés, Antonio, Miriam Arcerito. Todos conectados en vivo y en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Abrimos el programa. Comienza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. Soy yo Héctor Rosy. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, ¿qué tal? Habla Diego de Campana. Hola, Diego. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Hace mucho que con vos no me podía comunicar. Bueno, acá estamos, ahí estamos en vivo. La historia es una vuelta, no sé, tendría 13 años, 12 años. En casa grande, mi habitación va al fondo del terreno, digamos. La ventana va al fondo. Nada, estaba durmiendo, entré dormido, va, al tiempo 2 de la mañana. Y mi viejo siempre tiene una escalera... Perdí tu señal. Perdí tu señal. Ahí lo vamos a reconectar, a ver si puede volver en vivo. Ah, llegué hasta lo de la escalera. Bueno, ahora lo llamamos, ¿eh? Reconectamos en vivo la señal. 11-27-84-1073. Saben ustedes que para hablar en vivo tienen dos opciones. O escribís la palabra vivo a ese número. O me llamás directamente por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. A ver, ¿estás en vivo? Te llamamos de nuevo. ¿Estás conectado? Hola, Héctor. Sí, ahora te escucho mejor porque por llamada de WhatsApp se cortaba mucho. Si querés, comenzá de nuevo. Sí, sí, porque sí, perdón. Nada, tendría 12 años y... Nada, mi habitación daba al fondo del terreno, digamos. Daba la ventana al fondo del terreno y era todo árboles, todo campo. Casi en ese campo del barrio, no he ido yo. Mi viejo siempre dejaba una estelera que estaba apoyada sobre la ventana, al lado de afuera, obviamente, para subir para el techo. Y nada, estaba entre dormido y miré para afuera, eran tipo dos de la mañana. Y subí un enano. No sé, tendría un metro veinte de altura. La oreja larga, era horrible. La nariz larga, feo, era. Con un gorro, todo. Era horrible, era. ¿Estás describiendo a un duende? Sí, un duende, un duende. ¡Apa! Y se quedó en la mitad de la escalera, quedó en la mitad de la ventana. Me miró, no sé, dos segundos. Y yo quería gritar, no podía, me quedé duro. No sé, casi me agarró un infarto. Y nada, me miró esos dos segundos y siguió en la escalera, caminando por arriba. Y hasta que por allá pude gritar, bueno, vino mi viejo y, bueno, mis hermanos, unos quince hermanos. En ese tiempo no habíamos estado juntos, pero algunos estaban en el carro. Y vinieron y subieron al quecho y todo, no había nada. Subieron con el infarto y todo, no había nada. Pero vos lo viste, o sea, no fue producto de tu imaginación, no estaba flasheando. No, 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 lo vi, lo vi porque estaba entre dormidos, ya no estaba porque dormí, digamos. No, no, fue horrible, una estrellita muy fea. Oíme. Yo fui la única vez igual que lo vi. ¿Y dónde fue esto? ¿En qué barrio? Esto en Campana. Campana. Acá es todo campo. ¿Cómo es el barrio que no te escuché bien? Campana. Ajá. Para Campana y Sárate. Sárate. Bueno, loco, gracias por compartir tu testimonio. Te mando un gran abrazo. Dale, Héctor, muy buena radio. Te mando un abrazo grande. Contale a todo el mundo que estamos en la popa a la noche, por favor, eh. Obvio, obvio. Gracias, loco. Todos nos pueden ayudar. A ver si te llaman de Ivope, de Cantar Ivope, la medidora de rating, o si te mandan la encuesta por mail. Primero respondela. Tomate dos minutos y respondela porque es la única manera que nos ayudas a nosotros a que suba el rating. Si tenés que responder que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 horas vos escuchás Pop Radio 101.5. Que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la noche paranormal o la noche pop. Pero lo importante es el horario. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás Pop Radio 101.5. Hola, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, comunidad paranormal. ¿Cómo les va? Aquí estamos con más historias para vos. Para compartir esta noche juntos, como siempre, a través del aire de Pop 101.5 y de las redes donde Héctor comparte un montón de videos tuyos que nos llegan y que queremos compartir en las redes. ArrobaHectorLocutorOK en Instagram, arrobaHectorLocutor en Twitter. Usamos el hashtag PopRadio de 20 a 24 como siempre. Y el WhatsApp paranormal 1127841073. También nos llegan mensajes en el WhatsApp de Pop y en las redes, arrobaPopRadio 101.5. La historia de hoy, fenómenos paranormales en el membrillo bajo. Debemos situarnos en el año 1937, cuando la guerra civil estaba en un momento crudo, violento. Digamos que en esa época se rendían cuentas así en combates, ¿no? Directamente. Seguramente eran tiempos de sangre y había un lugar casi olvidado en la provincia de Huelva, España, de la que ya hemos hablado. Se ve que es una provincia que tiene muchas situaciones paranormales. En este caso, se supone una herida en la memoria, un dolor en el alma de aquellos que sufrieron los horrores de una guerra tremenda de España. Por eso hoy hablamos de membrillo bajo, así se llama el lugar. El recuerdo del horror y el recuerdo de los muertos. Como toda guerra, ¿no? Tiempos de hambre, tiempos de penurias, de sangre. Por allí de toda esta época quedan algunos vestigios de casas quemadas desde ese momento. Por eso allí, donde tanta gente perdió la vida, hay como una especie de centro de fenómenos paranormales. No bastantes, no bastantes calofriantes. Y Huelva, que siempre tiene historias de este tipo. Se suman cada vez más historias y leyendas. Por eso hoy vamos a hablar de esas historias de sangre, historias de olvido y dolor. Historia de fenómenos paranormales en el membrillo bajo. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? Mi nombre es Fabián. Fabián, bienvenido. Te escuchamos. ¿Cómo andás? Te quería contar una historia que pasó. Tengo 51 años. Esto pasó cuando yo tenía 15 años. Soy de provincia de Varela. Y yo en ese tiempo me juntaba en un barrio cerca del cementerio con unos amigos. Siempre íbamos cuatro. Daniel, Huguito, Rubén y yo. Y un día en invierno, en invierno, el parado cementerio, como era medio campo, hay mucha neblina y no se ve nada. Entonces decidimos con Rubén, con Daniel y yo, hacerle una broma a Huguito. Así que dijimos para ir al cementerio. Nos vamos al cementerio y dijimos que lo íbamos a dejar atado. Entonces lo atamos a Huguito en la puerta del cementerio. Ah, bueno, qué broma, ¿eh? Se zarparon. Sí, sí. O sea que lo atamos en la puerta del cementerio. Y dijimos, bueno, vamos a caminar una cuadra. Hicimos una cuadra. No se veía nada. Nada. El primero empezó a gritar, eh, no me dejen así. Y al rato sentimos que él venía hablando, que alguien venía hablando. Ah, ustedes son unos forros, no me pueden hacer esto. Déjense de joder, si no me hubiesen desatado. Y vemos que viene él caminando y cuando nos ve a nosotros tres, él pensó que era el gordo Rubén que lo iba a desatar. Y hasta el día, bueno, después de eso nos peleamos y nunca más nos habló. Hoy pasaron 30 años. O sea, perdóname, ¿alguien lo desató y no fue ninguno de ustedes? Alguien, 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 alguien lo desató y él venía caminando y charlando con él. Y él pensando que era uno de nosotros que lo fuimos a desatar. Cuando nosotros miramos que venía caminando, decimos, ¿con quién viene hablando el loco este? Y él cuando nos ve a nosotros, bueno, hizo un quilombo terrible, se recontra asustó, tuvo mucho tiempo mal y, bueno, hasta el día de hoy nunca más nos habló. Tremendo. O sea, alguien, 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 alguien lo desató y él venía charlando con él. Te mando un abrazo, che, gracias por contarlo. Vale, un abrazo, Héctor, Dios te bendiga. Gracias igualmente. Entidades buenas, en este caso la broma era bastante zarpadita, ¿no? Atarlo al pibe en la puerta del cementerio, pero evidentemente hubo un fantasma, un espíritu, algo, una entidad que lo desató y que lo acompañó a la salida. Si querés hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu relato al 11.21. 11.27.84.107.3 O, como te digo, llámame directamente. Llamada telefónica o de WhatsApp. 11.27.84.107.3 Escribí tu historia. Salís al aire. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Miriam, soy de Rosario. Y hace unos años, yo tenía una rinitis fuerte, lo cual no me permitió oler ni sentir el gusto. Estaba cocinando, tenía dos o tres hornallas prendidas. Voy hacia la pileta a lavar algo y siento que me tocan el hombro. Bueno, fue un segundo, me asusté, pensé mil cosas, entró alguien, hay alguien aquí. Bueno, me di vuelta, no había nadie y vi que una de las ollas había rebalsado, había apagado la hornalla y estaba saliendo el gas y por mi rinitis yo no sentía el olor. Bueno, la verdad que dije, no sé quién sos, pero te agradezco porque probablemente me salvaste la vida. Bueno, muchas gracias, hasta otro día. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Esto no está preparado, ni lo que contó el chabón recién por teléfono, ni este audio que de casualidad o causalidad coinciden en el mismo momento en el aire, donde espíritus te salvan la vida. Fantasmas que te salvan, espíritus ángeles, deidades, fantasmas buenos, fantasmas que te ayudan, llámele como quieras, fantasmas reales que te dan una mano, que te ayudan. Son ángeles encarnados, son espíritus sobrenaturales. ¿Viviste alguna experiencia así? Mandala en audio al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Carlos de Merlo. Hola, Carlos. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Hace mucho que te escucho. El programa es buenísimo y bueno. Te voy a contar algo que me pasó que no debería, pero te lo voy a contar a vos y al público que está escuchando. Soy policía de la provincia de Buenos Aires retirado. En una oportunidad se me dio la oportunidad de hacer un servicio ahí en Morón, que es el Museo Aeronáutico Nacional. Yo anteriormente, ahí en la misma base, hice el curso con numerario de Forza Aérea, el curso de Bridalcon, que duraba nueve meses. En ese transcurso, en ese transcurso que hice el curso, bueno, antes que terminara, antes que terminara, murió un compañero mío por exceso de instrucción, por un ataque cardíaco. Bueno, la última vez que estuvo conmigo ahí, pasó lo que pasó. Bueno, me recibí yo, él tuvo la mala suerte de no pasar por ese problema. Pasó. Bueno, resulta que pasó el tiempo, seguí como numerario de la Bridalcon, estuve trabajando, bueno, después me retiré, y me dieron esa oportunidad de hacer seguridad en el Museo Aeronáutico Nacional. Sí. En pleno invierno, me tocó ir de vuelta a la base, que era todo el servicio de día, noche, a día, mañana en el museo. Estiré al cuarto servicio. Me doy, ingreso a la base, bueno, me toman los datos, todo lo que pedían los militares, bueno. Paso, desde la entrada de la base de Morón hasta el Museo Aeronáutico Nacional, hay una 20 cuadras, 25 cuadras más o menos. Me ido caminando, nueve y media noche. Paso por el hangar, donde yo hice el curso de la Bridalcon, que estaba totalmente cerrado. O sea, todo con madera, habían sacado el logo, nuestro, de fuerzas especiales. Era un galpón más que estaba abandonado. Y yo me quedé de mí, y seguí caminando. Cuando todo esto, para retomar, para el lado del Museo Aeronáutico Nacional, me sale a telangar, me dice, hola, Carlos, me dice, ¿qué haces acá? Me di vuelta al plomero, me quería morir, que era mi compañero. Me acordé, le digo, ¿qué haces acá? Y esperando, ¿esperando qué? Le digo, esperando a ver si me voy de acá, porque no puedo salir de acá. Me dice, yo, después me quedé de lado. Me dice, él me dice, ¿te acordás? Vos hiciste el curso conmigo. Sí, le digo. ¿Se hizo el curso con vos? Sí, sí, está bien. Le digo, pero ¿sabés lo que pasa? Que estoy un poquito curado, porque tengo que sacar a un compañero acá del Museo Aeronáutico. Le digo, bueno, después volvamos. Me dice, no te olvides de mí, compañero. Cuando me doy vuelta para decirle chau, agarró, desapareció, me quedé de lado. Siguí caminando para como pleno invierno. Llego al museo, llego ahí, bueno, es el Museo Aeronáutico que hay aviones, aviones antiguos, aviones de combate que estuvieron en Malvinas y todas esas cosas. Me quedo ahí, abro el libro, tipo, para como eso vía, también yo opinaba, tipo, dos o tres de la mañana. En ese museo no se podía estar. Los ruidos que se sentían, los gritos. Después me enteró que ese hangar tenía, ese museo, tenía un subterráneo hacia abajo, que era del mismo museo, de ese mismo hangar, que se sentían los gritos. Y estuve así, despierto toda la noche con los gritos de personas... O sea, vos, no solo escuchaste eso, sino que interactuaste con un fantasma, con un espíritu. Con un compañero mío que falleció, sí, exactamente, que estuvo ahí, que ese hangar a tres cuadras quedó todo cerrado. O sea, cuando se cambiaron, cuando se cambiaron toda la abrida del cóndex, se pasaron a otro a otro previo, eso cerraron todo. Y realmente sí, ese compañero estuvo conmigo y lo vi personalmente. Y después desapareció una de mi mamá y me quedé helado. Y bueno, después llegué al museo, me pasó lo que me pasó. Y después tuve dos, tres días más, digo, no, acá ya no vengo más, no vengo más. pero se sentía gritos de chicos, de personas, el ruido de cadena. Me quedé despierto hasta las seis de la mañana, me retiré del servicio y no aparecí más por ahí. Sí, gracias. No pude más. Gracias por compartir tus historias. Te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias a vos y muy bueno el programa. Sería así, ¿eh? Gracias, gracias por escucharnos. Qué fuerte, ¿no? ¿Alguien vivió algo parecido? Cuéntelo, cuéntelo al WhatsApp Paranormal. En este programa, noche de miércoles, 19 de enero, hay Historia Central estrenó. Suban el volumen. Es un adelanto. Esta es la historia real de una noche buena en el infierno. En primera persona. Me llamo Pablo. Soy de la provincia de Córdoba. No tengo un ápice de espíritu navideño. Por el contrario, lo único que para mí nace el 25 de diciembre es el más puro sentimiento de horror. Pero si firmo esta carta, es por algo. Desde que tengo uso de razón, nosotros siempre habíamos pasado las fiestas en casa de mi abuelita. Pero luego de fallecer, a inicios del 64, y estar los parientes peleados por un terreno, decidimos pasarlo en nuestra casa. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. En aquel momento yo tenía 13 años y mi hermana 20. A las 23.30, ella tuvo la idea de que recibamos la Navidad cantando villancicos. Su espíritu navideño estaba a tope ya que trabajaba en el coro de la iglesia. No es que yo no quisiese unirme a ellos. Tuve una urgencia por comer mucho. Me disculpé y me fui. Estando en el baño, podía oírlos cantar Noches de Paz. Me los imaginé a todos de la mano, como en una película. Los villancicos fueron interrumpidos por un estruendo. Yo no tenía reloj, pero en aquel momento pensé que me había demorado demasiado y ya eran las 12. Pero cuando escuché el grito desgarrador de mi hermana, seguido de más balazos, supe que aquello no era un festejo. Hubo instantes de silencio y después pude oír el sonido de un auto alejándose a toda velocidad. Salí del baño, fui hasta el living temblando. Aquel regalo macabro que yacía en la ensangrentada alfombra de mi casa fue prueba más que suficiente de que Dios no existía. Mi madre, mi padre y mi hermana estaban sin vida y llenos de agujeros de bala. La ventana estaba rota. No me costó entender que habían disparado desde la calle. No grité, no lloré. Me quedé allí, mirándolos, en estado de shock. Varios vecinos entraron y ellos sí comenzaron a gritar. Una señora me tomó del brazo y me sacó de allí. No lo supe en esa instancia. Solo un adelanto, solo un adelanto es tremenda. Alector, me la dejaste picando. Es tremenda la historia de esta noche de miércoles 19 de enero. Quédense con nosotros. ¿Qué les pareció hasta acá? Pueden tuitear numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Para hablar en vivo, la palabra vivo al 11 27 84 1073 o me llaman por teléfono 11 27 84 1073. Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio, Mauro Campagnolo, Romina Carvallo, Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción, Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas coordinan la radio. Yo soy Héctor Rossi. Así comienza el terror. Descomprimimos con una canción y largamos con todo. La noche pop paranormal. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Giselle de Villa Ballester. Y bueno, nada, quería contar de mi parte, de mi experiencia, lo que me pasó. Bueno, en mi trabajo, anteriormente era un supermercado chino y tenía uno de los elevadores, la cual uno de los elevadores se cayó y se murió supuestamente este chino. Todas las noches, después de las 10 de la noche, suelen prenderse las luces solas de lo que es el nuevo patio donde tenemos en el trabajo y la verdad que es bastante escalofriante. Una de las vueltas se ha prendido una de las luces y hemos visto con mis compañeras una sombra y realmente es muy escalofriante y a veces yo le digo a mis compañeras que hay que preguntarles qué quiere, qué necesita y ellas me dicen si estoy loca. Y realmente de mi parte yo creería que no, que siempre hay que preguntarle a una persona porque si se aparece es por algo, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia que yo estuve y realmente no hay que tener miedo, sino siempre hay que preguntar y ellos a veces que a veces se muestran por algo es y quieren demostrar algo. Nada, bueno, Giselle de Ballester y quiero mandarle un saludo a Oscar, a Quino, que siempre los escucha desde la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Estábamos en casa de una compañera estábamos jugando al juego que se llama el avirome y nos pusimos a jugar. Y en eso el avirome se empezaba a mover y yo que justo una de la compañera se le dio a preguntar porque parecían cosas muy obvias si era el tío que había fallecido y el tío le contestó que sí, que era él y ella como para afirmar que era él le dijo a ver, dame la fecha de nacimiento mío y el tío le logró escribir la fecha de ahí nosotros asustados no sabíamos qué hacer y le pidió por favor a ella y a todos sus primos que vayan a visitar a los primos y más que nada a él al cementerio porque ya estaba más que abandonado. Bueno, que no es un juego siempre lo decimos y que a veces haces contacto con entidades en este caso habrá sido el tío que le decía que lo fueran a visitar los invitaba que lo fueran a visitar el cementerio. Estamos en vivo la tarde noche de este miércoles 19 de enero del 2022 hasta las 12 de la noche para hablar conmigo en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíalo al 11 27 84 1073 es el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 o grabá tu audio con tu historia y sales al aire también por WhatsApp o escribí tu historia y la leemos al aire con la mona 11 27 84 1073 como cada miércoles él es productor de televisión documentalista dramaturgo y un especialista en el fenómeno ovni vamos a hablar de uno de los casos más importantes que vivió la República Argentina y puntualmente la provincia de Buenos Aires con Jorge Luis Subdorf que está en vivo con nosotros en la noche paranormal hola Jorge buenas noches a todos aquí saliendo de una semana arrojadora distinta con un positivo de COVID uy Dios pasado después que terminamos de hablar yo iba a subir el video y automáticamente me empecé a sentir mal así que debo el video de la semana pasada pero cortamos y fue como un palazo en la cabeza que me dio qué locura bueno pero estás mejor ahora por suerte estoy bastante mejor pasé un par de días complicados con mucho cansancio mucha fiebre o sea nada grave pero es cierto que te tiene a maltraer esta enfermedad no hay que cuidarse aunque cada vez es más difícil ya estás mejor entonces ya estás ya volviste digamos al laburo hoy es el ayer martes en realidad hoy es el primer día full pero ayer martes empecé a retomar toda actividad y hoy ya estoy a full pero pero cansado o sea cada tanto tengo que cortar y descansar porque pero me dicen que muchos que salieron que les pasa exactamente esto bueno ya está recuperado Jorge Luis Uchtor hay que seguir cuidándose antes de empezar ¿cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales para escuchar tu podcast para meterse en el mundo de los ovnis Jorge en twitter soy arroba jorge luis s guión bajo 77 en instagram soy arroba jorge luis s oficial en youtube soy jorge luis suxor y siguen el podcast la huella ovni poniéndole a seguir en spotify en speaker en ebox en google podcast en apple podcast en donde quieran estamos en todos lados y ya tengo la portada la gráfica de la segunda temporada que todavía no vio la luz ahora que lo voy a pasar por ver excelente bueno la huella ovni para todos los que son fans del mundo de los ovnis de estos misterios también los pueden seguir a jorge para meterse con el podcast hoy elegiste o en realidad elegimos pero vos sos el que lo va a contar un caso que ya tiene varios años pero sigue siendo motivo de estudio de análisis de un fenómeno ovni que ocurrió en la argentina y puntualmente en buenos aires ¿no jorge? en realidad sabés que es mucho más amplio y estoy hablando de uno de los fenómenos más relevantes me animaría a decir a nivel mundial porque en realidad es conocido en todos lados como la oleada ovni de 1985 y es uno de los momentos donde más objetos extraños e inexplicables se han visto en el cielo bueno para los que ya tienen más de treinta y pico cuarenta que vivieron el 85 y que quizás ya eran más grandes se van a acordar ¿no? porque fueron testigos contextualicemos exactamente y después nos vamos a ver que es mucho más grande yo me lo acuerdo patentemente o sea yo estaba en primario en ese momento sí estaría en tercero cuarto grado y me acuerdo que en todos los noticieros hablaban del ovni de Buenos Aires un objeto que durante todo el día estuvo flotando en el cielo que la gran mayoría de la población lo vio es impresionante porque cuando hablas con la gente todos te hablan del ovni de Buenos Aires o el ovni del 85 y para muchos fue el puntapié inicial para interesarse en estos temas un poco de alguna manera lo que nos empezó a pasar con la pandemia bueno 1985 fue el año atención si ustedes quieren interactuar mientras Jorge relata en el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ¿cómo empieza esta oleada ovni en ese año Jorge? esta oleada ovni empieza en África el 22 de julio cuando dos casas de la fuerza aérea de Zimbabue se encuentran con una gran cantidad de objetos que ellos los llaman scramble y los empiezan a acompañar hablan que son de un color naranja rojizo y esto se vio en varios países de la región africana la noticia se hizo bastante viral teniendo en cuenta el año en el que estábamos y que estábamos en una zona muy poco poblada pero este es el primer indicio de objetos extraños en el cielo seguidos por una fuerza aérea un mes después de eso en agosto empieza realmente el tema en América del Sur y los primeros avistamientos se dan en Chile ocurren en el sur en el norte y en el centro del país así como también en Mendoza para esa fecha hay un avión de aerolíneas argentinas con un fotógrafo de Clarín que justamente le saca una foto de un objeto en el cielo después de eso estos dos objetos el 17 de agosto recuerden esta fecha aparecen sobre Santiago y Valparaíso los ven toda la población la mayoría de la población chilena sacan fotos hay elementos de hecho hay hasta una declaración de la NASA hablando de que apareció un hombre sobre Santiago digo que recuerden la fecha porque exactamente un mes después el 17 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana empieza esta historia en Buenos Aires y la historia empieza como casi todos los días con me imagino con las radios hablando de las noticias del tráfico de estos problemas que siempre hemos tenido y que cuando uno va a la historia increíblemente los problemas en Argentina siempre son los mismos hasta que de golpe alguien llama a la radio para denunciar que había un objeto flotando una especie de balón o disco sobre la ciudad y lo loco es que este llamado se empezó a replicar muchísima gente empezó a llamar a las radios a los noticias matutinos a los diarios por supuesto denunciando que había un objeto en el cielo que se veía desde la ciudad y desde el gran Buenos Aires incluso llegaba a verse desde la plata se empieza a armar un caos muy muy grande tratando de entender qué es este objeto tiene un punto que es interesante que es hay un objeto quieto que vuela alrededor que podemos tener la oportunidad de hacer una gran fotografía y eso ocurre y empiezan a hacer fotografías desde los observatorios con los telescopios mientras tanto la fuerza aérea envía aviones a intentar interceptar este objeto y mientras la fuerza aérea está despegando canal 9 el famoso nueve diario este nueve diario de tantas historias paranormales nos traía en aquel momento decide contratar un avión para tratar de acercarse al objeto y vuelan y tratan de acercarse y no se acercan nunca el objeto está realmente muy alto y lo graban dicen que los pilotos de la fuerza aérea tampoco logran grabarlo bueno la cuestión es que nadie llega lo más claro que hay es una foto del objeto que se saca desde el observatorio de la plata como te decía y ahí empiezan los debates de los expertos y empieza a haber muchas contradicciones en esos primeros debates porque primero que nada hasta cuando queremos asegurar y descartar algo se empiezan a generar contradicciones entonces el jefe de una base aérea dice que es un globo sonda pero el responsable del aeropuerto de Buenos Aires de aeroparque explica que no podría ser por la altura que es un globo meteorológico otro dice que no puede ser ningún tipo de globo una tercera persona habla de que en realidad es algún tipo de tecnología que conocemos bueno se empieza a generar entre los escépticos una una pequeña batalla para explicar qué es mientras que del lado de los ufólogos y de quien creen el fenómeno creen estar ante la prueba definitiva de que estábamos ante un ovni el debate se sigue agrandando y todo se empieza a centrar en esta foto que sacó el observatorio de la plata y en eso descubren que podría tratarse de algo que tiene explicación y desde el observatorio de la plata explican que en realidad se trató de un globo meteorológico con una tecnología muy distinta a la utilizada siempre que era un tipo de globo francés que se llama globo mir cuando se ven las fotos que saca el observatorio se ve en detalle en algunas formas muy muy similares al objeto y las formas similares al objeto son muy parecidas a este globo mir entonces queda casi explicado que se trataba del globo mir pero no porque gran parte de los investigadores hasta el día de hoy sostienen que no se trató del globo mir que si la foto que sacó el observatorio de la plata es el globo mir pero tuvo varios objetos en el cielo ese día y esos días que se movían a mucha velocidad y que estuvieron por todos lados y que hubo cientos y cientos detectivos y hasta el día de hoy hay algo que yo agrego y que me parece que es interesante agregar siempre si se hubiese tratado de un globo yo creo que este mismo fenómeno se hubiese dado en otros lados en santiago y todas las historias anteriores está descartado que se trataba del mismo globo por supuesto entonces desde la lógica más común más simple a mí siempre me quedó la duda si realmente lo único que se vio ese día en buenos aires fue el globo mir y si es así ¿por qué no volvió a ocurrir un fenómeno de histeria o de observación masiva en ningún otro lado? lo interesante como conclusión es esto que te decía estamos hablando de un objeto visto por millones de personas o sea imagínense Ciudad de Buenos Aires alrededor de 3 millones de personas más 8 o 10 millones de personas que vivirían en ese momento en el Gran Buenos Aires personas que vieron algo similar desde la plata y eran la plata personas que observaron esto en Mendoza todo el pueblo chileno gran parte del pueblo chileno observando lo un mes antes lo que ocurrió en África entonces hasta el día de hoy nos preguntamos ¿qué es esta oleada? una oleada se llama cuando en una fecha aparecen diferentes objetos o muchos objetos en el cielo claramente en el 85 algo pasó y yo me animaría a compararlo con lo que ocurre hoy claro a ver si del otro lado vos viviste el 85 1985 tenés recuerdos de haber visto en ese año algún ovni o algún evento extraño en el cielo te vamos a invitar con Jorge a que nos envíes un audio por Whatsapp ahora mismo al 11 27841073 con tu relato con tu experiencia de lo que fuiste testigo 11 27 841073 el Whatsapp paranormal agéndalo o que nos escribas por Twitter con el numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio en esta tarde noche de miércoles 19 de enero del 2022 para que sigamos reconstruyendo este rompecabezas al que le faltan piezas obviamente de esta oleada de ovnis de 1985 ¿qué te parece Jorge? me parece una gran idea porque es cierto o sea a mí me pasa a mí me divierte mucho porque yo soy yo soy testigo yo soy parte yo me acuerdo ese día como de pocos días o sea no era que me interesaba el tema pero yo me acuerdo mi papá llegando a mi casa y diciendo lo que estaban hablando los noticieros bueno súmense con nosotros en esta participación de Jorge Luis Zuckdorf en la noche pop paranormal como siempre gracias Jorge volvemos a charlar el miércoles que viene ¿cómo hacen para seguirte a vos? repetime las redes y contame si te quedás un ratito en Twitter en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 en YouTube Jorge Luis Zuckdorf y busquen la huella ovni en todos los reproductores de podcast por supuesto que me quedo contestando voy a subir el video que veo de la semana pasada y voy a subir un video también el video que les conté de Canal 9 y la foto de la que estuvimos hablando del globo sonda pispiaste lo que te mandé si me encantó no sé si querés si la vas a subir también o si esto no se puede compartir pero me encanta se viene la huella ovni una segunda temporada de este podcast de Jorge Luis Zuckdorf que vos también podés seguir en las plataformas está buenísimo está buenísimo la semana que viene lo subimos bueno che para todos los que están ahora volviendo a casa en este horario y que quizá ahora no pueden meterse en Twitter no se hagan problema con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio cuando lleguen a su casa cuando tengan disponible un teléfono con internet para tuitear busquen lo que va a subir Jorge ahora y después interactuamos realmente hay mucha gente en movimiento a esta hora de la tarde noche que quizá no se puede meter ahora en internet porque están manejando porque están volviendo bueno cuando estén tranquilos en su casa o en el laburo se conectan con nosotros Jorge te deseo bueno que ya estés recuperado así que que sea con salud esta semana y nos escuchamos el miércoles que viene así será un abrazo muy grande para vos y muchos muchos saludos para todos Jorge Luis Uptorfe en la noche de pop paranormal el fenómeno ovni también presente en pop 101.5 bueno es interesante ¿no? también es un fenómeno extraordinario hola buenas noches mi viejo me recomendó esta radio y la estoy escuchando por primera vez y está bastante buena les quería contar algo que me pasó hace unos meses en noviembre más o menos de 2015 me pasó lo de la parálisis del sueño que yo creía que era mentira o sea que tenía una explicación científica que era porque dormías mal o algo así lo vi en varios videos y gente que preguntó pero no no le di importancia y no estoy un día estoy durmiendo y me sucedió estaba boca arriba en mi cama estaba todo oscuro y en la puerta había un poco de luz que es la luz del pasillo no me podía mover tenía contracturado todo el cuello la espalda los brazos las piernas me costaba respirar sinceramente sentí mucho miedo la verdad que me cagué todo en serio pero no sentí tanto miedo nunca y había como como dice como un ser aparentemente demoniego que se aparecía por ahí yo no podía llegar a verlo bien porque como decían no me podía mover pero tenía mucho miedo manden sus historias de parálisis de sueño también para hablar conmigo en vivo la palabra vivo dos puntos título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres ya volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal voz en el aire voz sos protagonista hola buenas noches Héctor gente los saluda acá Martín de la zona de Marlo si esta historia que les quiero contar me pasó en el año dos mil este yo resulta que estaba durmiendo y de repente me despierto cuando miro el reloj eran iban a ser las cuatro y media de la madrugada lo que me llamó la atención es que estaba todo absolutamente oscuro ¿por qué me llamó la atención? porque la luz de afuera siempre estaba encendida y alumbraba un poco la luz que entraba por la ventana y cuando yo abrí los ojos estaba totalmente oscuro no sabía nada entonces yo me levanto para ver para para certificar que estaba que se había cortado la luz digamos cuando miro por la ventana si se veía lo que reflejaba la luna no más ¿no? lo raro de todo es que cuando me doy vuelta para volver a mi cama no sé por qué no sé por qué pegué un grito y salí corriendo para la cama ¿no? como diciendo ¡ah! pero fuerte fuerte porque cuando yo me acuerdo que me tapé la cabeza no sé qué fue lo que pasó y me dolía el oído tenía tenía como un zumbido en el oído pero no sé qué fue yo tengo una teoría yo para mí como dicen que después de las 3 de la mañana a las 3 de la mañana andan las entidades sueltas no sé qué yo para mí que se me al darme vuelta para volverme a mi cama para mí que me choqué con alguna entidad o sea mi cuerpo mi alma chocó con esa entidad y se habrá asustado es que no sé qué pasó porque estaba sobrio como sobrio digamos estaba lúcido como ahora como estoy hablando ahora que si se corta la luz este miro por la ventana y digo uh la pucha se cortó la luz sin embargo en ese momento pasó así me di vuelta no sé por qué empecé a gritar y fui corriendo a la cama y me tapé la cabeza no sé qué fue lo que pasó es que es que lo pienso hasta pasaron como 21 años 22 ya y lo pienso siempre que se corta la luz que se corta la luz este me da gracia a mí y no me da vergüenza contarlo ya tengo 37 años yo así que bueno esa historia extraña la quería tengo para aportarles eh te escucho desde el año 2016 Héctor bueno saludos a todos chau chau son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor te estoy escuchando esto cada tanto pasa que hay alguien que dice eh me internaron eh mi mamá rezó y me curé gracias a la virgen gracias a Dios gracias a San Expedito y gracias no sé qué ah qué y a los médicos que los parta un rayo eh qué malagradecida que es la gente y si van a pensar así entonces para qué van al hospital directamente cuando se están muriendo que vayan a la iglesia y nada más no sé me dan broncas injusticias eh Romina talo besos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola qué tal buenas noches habla Claudia de Ballester bueno mi experiencia lo que quiero contar es que cada vez que yo voy al cementerio eh a visitar a mi abuelo eh me pasa que cada vez que hablo veo personas eh cada vez que veo a las personas les pregunto qué es lo que quieren qué es lo que necesitan que si necesitan comunicarse con alguien solamente me miran y me serían a la cruz mayor cada vez que me acerco a la cruz mayor siempre se cae una rosa siempre cae una rosa y siempre es del mismo color es una rosa blanca con color rosa sí siempre es el mismo color lo más extraño y lo más loco es que no hay ningún ramo de ese tipo de flor sí es una rosa de color blanca con color rosa eh o sea tiene estilo es toda blanca con los bordes de color rosa pero es en rosa de rosa no es el estilo clavel ni nada por el estilo como suelen haber en los cementerios eh y siempre que la agarro se la llevo a mi abuelo y mi abuelo siempre la tiene y cada vez que la vuelvo a visitar que son cada 15 días lo más lógico que las rosas se suelen marchitar y esta rosa nunca se marchita siempre está y siempre cada vez que pasa lo mismo siempre es la misma persona y siempre la misma rosa y es en el mismo lugar que me señala que es lo que me quieren decir no lo sé lo único es que siempre es la misma persona es una señora mayor y siempre me señala la cruz mayor todavía hasta el día de hoy no sé qué es lo que me quiere decir esta es mi experiencia desde mi parte eh nada les agradezco a la radio por brindarme este espacio y poder contar eh mi actividad paranormal y nada les agradezco por brindarme cada minuto y cada segundo eh a los oyentes que me puedan escuchar un saludo para Kino la arena Lombardi y Medina que son desde Casero gracias tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 hola buenas noches yo siempre escucho el programa está muy bueno eh nada eh tenía para comentar una experiencia medio paranormal que me pasó acá mi laburo yo hace unos dos años que laburo de seguridad en una fábrica que está sobre colectora mano para Rodríguez eh estoy sobre la ruta 7 eh para atrás de la fábrica hay un descampado donde más para atrás eh hay una fábrica que hace años se abandonó eh y bueno y nada o sea el descampado da para la parte de atrás de la fábrica en la que yo cuido ¿no? eh yo los fines de semana los sábados trabajo acá o sea cuido la fábrica y eh un sábado eh estaba dando vueltas eh yo eh vigilando el lugar el pedímetro y nada los perros empiezan a ladrar y escucho como como un lamento algo raro y lo que veo es una silueta silueta como de una persona como una señora pero fue un segundo como que se se mete como para el descampado y fue algo muy perturbador muy tétrico es el día de hoy que o sea no 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 quiero ir para esa zona o sea en la que yo tengo que hacer el recorrido porque me da como un poco de miedo yo ya lo había comentado con algunos compañeros y y bueno y nada me dicen que es común que pase de esas cosas pero bueno nada tranqui igual bueno quería comentar eso y que la radio está muy buena le mando un saludo a todos allá y chau deme una más hashtag de 2024 pop radio hola héctor como estás soy manuel estoy en este momento en una fábrica enorme completamente solo trabajando durante toda la noche cuidándola y acabo de escuchar al chico nicolás estoy cagado en las patas perdón por por el vocabulario que usé pero literalmente estoy cagado en las patas buenísimo como siempre son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola héctor te cuento mi historia una vez venía de bailar era tipo 4 de la mañana 5 todavía estaba oscuro era más o menos invierno de repente yo estaba medio tomado pero pero tranquilo de repente agarro y digo paso por por una casa que da al frente de la ruta y digo si están los fantasmas si existen si me aparezcan cuando yo dije eso pues soy medio incrédulo también me corrió se me erizó la piel como nunca nadie en la vida y como que algo se me quería aparecer y me fui a la mierda me acuerdo el cagazo que me pegué y de ahí nunca más nunca más la verdad la radio está muy buena la verdad que me dio que lesión que no hay que joder con eso porque se te aparecen se te pegan vos en el aire vos sos protagonista hola buenas noches de acá de Salta Capital estamos escuchando hace poco me enganché con la radio que está muy buena porque pasan las historias que por ahí escuché ahí con mi hija y ahora en esta oportunidad quería compartir una historia que fue un hecho que me pasó a mí yo me llamo Desgardo soy de acá de Salta estaba sentado en la cocina que sería la casa de mi mamá para llegar a la cocina tener un pasillo un pasillo que divide dos piezas de aquel lado y dos piezas de este lado entonces en una de las piezas la cocina y la entrada que es de la calle yo agarré entré me senté estaba comiendo porque ya me tenía que trabajar y en ese horario que yo llego que eran las 3 de la tarde mi hermana que también trabaja ella tiene horario cortado entonces ella siempre llega digamos tipo una de la tarde a la casa entonces yo estaba comiendo mi mamá estaba en la otra habitación tiene un negocio estaba atendiendo ahí digamos el negocio y bueno estaba la puerta de la calle que la teníamos abierta porque hacía calor entonces yo estaba comiendo y vi clarito que mi hermana pasó para lo que sería por el pasillo hacia el fondo y me llamó la atención digamos pero hacia el horario porque ella llega un poquito más tarde y me quedé con eso que había entrado mi hermana entonces después realmente no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer que yo le digo mami la Verónica ya llegó y me dice no la Verónica no llegó entonces yo ahí agarré y más que nada me levanté digamos a ver quién había entrado porque digo como está la puerta abierta capaz que entró alguien y le digo mi mamá no yo vi que la Verónica pasó al fondo ahora vos me decís que no pasó que no llegó entonces no sé vamos a ver quién está así que revisamos digamos el fondo revisamos el baño y otras dos habitaciones que están por atrás y no había nadie y así que ahí fue digamos de quedarme helado ese era mi aporte en esta noche así que bueno ya lo seguiremos escuchando y nos vamos copando con la historia que tiene saludos en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio algo que me pasó cuando tenía nueve años ocho años hoy tengo 59 años y me siento de que que viví una vida que no fue muy fácil en ese momento en ese momento de mi vida yo estaba a punto de suicidar iba a tirar la vía del tren en la provincia de Santa Fe y tuve una aparición se me apareció Jesús y me dijo que no lo haga que nunca me iba a abandonar yo lloré no entendía quién era porque tampoco nunca fui a una iglesia ni nada ya que tuve una vida muy difícil y anduve rodando de lado a lado de casa en casa después me metieron en un hogar una vida muy sufrida difícil y bueno tal vez para que no me olvide de lo que me pasó muchas veces mi vida estuvo en riesgo de muerte muchas veces estuvo a punto de morirme y siempre reclamé a Jesús a esa cara a ese rostro que se me apareció esa persona que se me apareció diciéndome que nunca me iba a abandonar que no que no me suicidara que no estaba sola para que hoy no me sienta sola y aparte siempre es como que vuelvo de la muerte porque estoy a punto de morirme y como que resucito no sé siempre siempre me salvo sé que no es paranormal pero a lo mejor es para bien y para que crean pero eso fue lo que me pasó y bueno gracias a Dios que ustedes tengan este espacio donde se puede contar la verdad lo que a uno le pasa sin que nadie te diga oh mirá que mentirosa o que que está inventando por lo menos es bueno saber que alguien puede escuchar lo que me pasó gracias me encanta el programa está muy bueno los felicito buenas noches la vida al aire según Héctor Rosy una pop hola Héctor buenas noches como está mi nombre Marcelo y mira quisiera por favor si este audio lo puede escuchar el doctor en las heras este la pregunta es la siguiente tengo un sueño un sueño muy recurrente en el que supuestamente yo en mi casa tengo enterrada una persona y bueno en distintas circunstancias me veo como en un aprieto en donde o viene la madre de esta persona que supuestamente era un amigo mío a preguntar por él y y vienen y me indagan porque éramos muy amigos y él había estado en mi casa y y así sucedía sucesivamente con distintas personas que que vienen a mi casa o de repente la la policía pero mi casa no yo no la veo como mi casa pero en el sueño yo interpreto que es mi casa y ese sueño lo tengo muy recurrente pero últimamente estoy soñando también con moscas con una gran cantidad de moscas dentro de mi casa pero gran cantidad de moscas y muy grande esos moscones verdes donde aparte de estar la mosca se siente un olor putrefacto tampoco distingo como mi casa o sea no la reconozco con con los ambientes de mi casa pero yo sé en el sueño que estoy en mi casa aunque las imágenes no son de esa no sé si me puedo interpretar pero yo quisiera preguntarle al doctor si esos dos sueños están relacionados y con qué podría llegar a estar relacionado este o o yo qué qué significado le estaría dando a estos a estos sueños porque cuando sueño con con esta supuesta persona que que yo habría matado estaría enterrada en mi casa la tendría enterrada yo supongo que la habría matado yo porque si está enterrada en mi casa yo no yo pienso ¿no? o sea en el sueño no no dicen que yo la maté pero es como que yo me siento de repente como que acorralado porque este van a descubrir en mi casa algo que tengo enterrado y es esta persona muy allegada a mí que tampoco sé quién es pero yo lo siento así en el sueño y y bueno este este sueño ya te digo es así cuando cuando despierto es tan real tan real que a veces me quedo pensando si si yo realmente enterré alguien ahí es una cosa que no sé cómo explicarlo o me queda la duda de que el sueño este es tan real que no sé si realmente hay algo enterrado o si yo en algún momento enterré ahí me despierto mal hasta con esa duda mirá que real que puede llegar a ser que no de yo llegar a dudar que que es lo que enterré ahí si es verdad o es solamente sueño así que si el doctor este me podía desasnar con esto te lo voy a agradecer este Héctor te escucho siempre desde el 2014 noviembre del 2014 que te estoy escuchando hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 Hashtag de 20 a 24 Pop Radio ahí estamos en el numeral de 20 a 24 Pop Radio Andrés Belén José Luis D'Amico Mari Tú desde GLEU presente numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola me llamo Sofí Hola Sofí ¿De dónde sos? Bueno soy de Buenos Aires y tengo 13 y vivo en un edificio y le voy a contar una cosa que le pasó a una amiga mía Dale te escuchamos Bueno yo vivo en un edificio y en la parte de atrás hay un patio que tiene pileta tiene quincho y zoom y un día la invité a la pileta a mi amiga y entonces yo no me podía meter pero va después no me podía meter porque tenía algo en el oído lo tenía mal y no podía meterme a la pileta y mi amiga se metió un ratito pero estaba sola completamente sola y estuvo nadando ahí en la pileta y de la nada tipo fue como para el medio de la pileta y le apareció una mujer de pelo azul y con la boca bien abierta como que saltando de la nada ¿de dónde la vieron? la vimos en la pileta tipo mi amiga la vio ahí pero yo no me di cuenta pero y averiguaron si en ese lugar murió alguien si pasó una tragedia o algo y supuestamente mi amiga que se llama Emma tenía una amiga imaginaria que tenía el pelo azul que bárbaro bueno esa es mi historia tremendo sofí te mando un beso un beso me gusta la radio beso ¿cómo nos descubriste? por mi amiga Emma ¿qué te dijo? escucha la pop ¿cómo te dijo? me dijo bueno hay una radio que pasan cosas paranormales que está re bueno y ahí me copé y la escuché buenísimo contáselo vos ahora a otros amigos así que a ver somos más si se los conté a todos dale buenísimo un beso saludos chau chau hoy estaba Sofi en vivo somos multitardet 11 27 84 10 73 para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos le pones un título a tu historia y la envías al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 0 7 3 conectate en vivo con nosotros para contar tu historia desde que rincón de la república argentina o del mundo nos escuchas porque nos oyen también por internet en www.radiopop.fm www.radiopop.fm también ahí estamos completamente en vivo haciendo la noche paranormal Héctor muy buenas noches quería comentar lo que me pasó a mi varias veces en la casa de mi amigo nos juntábamos a jugar a la play se escuchaba que se movían las sillas que se rompían los platos después que caminaban con paso fuerte en esa misma casa nos pasó de ver como a un perro lo arrojaron de una pared a otra amigos míos en la misma casa vieron a una persona toda de negro que los miraba fijamente y se escondía en la misma casa golpeaban la puerta llamaban con nombre y cuando salías no había nadie esta historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas como estas Héctor mi nombre es Walter bien Walter te escuchamos mira yo esto te cuento esto pasó cuando yo era chico en mi casa viste yo vivía en una casa precaria en Moreno y era una casilla viste tenía un agujero cuando pasábamos la cadena y poníamos el candado viste y bueno yo me levantaba a tomar agua y siempre tenía costumbre por mirar por el agujero viste y bueno me levanté miro así y cuando me levanto tomo agua y miro para la puerta como que voy a ir para la puerta mirá te cuento ahora y así me dicen todos los pelos sentí un como te explicas frío pero frío mal mal bueno me acerco y miro y me quedé pero testificado era la figura negra de una persona o sea como una sombra marcando el cuerpo de una persona y eran no sé cómo explicar eran como unos ojos rojos pero mal no sé como 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 que siguiera fuego una onda así viste yo tendría no sé nueve años ponerte nueve o diez años me pegué un cargazo no te das ni idea me metí para adentro voy hacia la pieza donde estaba mi vieja y y me siento en la cama mi vieja me dice mi vieja qué te pasa qué te pasa nada nada me sacude y me dice qué te pasa y y le agarré y le dije viste le digo mirá o sea es que miré así y bueno mi mamá se levantó lo despertó mi hermano qué sé yo salieron afuera fui con mi vieja mi hermano todos recorrimos todos afuera porque teníamos un patio nada pero nada no había nadie ¿entendés? qué locura che cómo cómo era la entidad describila de nuevo mirá yo me asomo por el agujero donde pasábamos la cadena cuando salíamos y miro era como una figura negra calcúlale más o menos ahora te puedo explicar entre un metro setenta un metro ochenta ¿viste? pero no se le vía la cara lo único que se le vieron los ojos ¿entendés? o sea yo estaba era no sé cómo explicarte era frío y se me paraban todos los pelos pero me quedé medio duro como cagazo ¿me entendés? no nunca nunca lo 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 encontré una explicación lógica ¿me entendés? después de eso bueno después de eso tuve tuve sueños muchos sueños estúpidos y malos ¿viste? que me dio miedo hasta de dormir pero mal ¿me entendés? me quedaba en la noche muchas veces despierto porque tenía cagazo de dormirme porque soñaba con una persona que que fue decida y a los a los días pasaba ¿viste? es más era tanto el miedo que yo tenía que me sangraba toda la nariz ¿me entendés? nunca le encontré una explicación mirá que fui a psicólogo me hicieron escribir y nunca nada o sea no me dieron una explicación lógica o algo por qué pasaba ¿viste? ché qué bárbaro gracias por compartirlo con nosotros te mando un abrazo otro gracias loco si quieren salir al aire ya saben vivo al 11 27 84 10 73 la palabra vivo al 11 27 84 10 73 te llamamos nosotros te ponemos al aire contás tu experiencia sobrenatural como esta que contaba el amigo ¿no? donde una entidad que se desaparece y te cambia la vida para mal en este caso ¿no? porque le genera este temor este miedo y estas premoniciones tan extrañas como la historia que nos va a contar alguien que está en Estados Unidos él estuvo visitando una casa que tiene muchos eventos paranormales hablamos de Amityville ustedes seguramente conocen la historia de esta casa maldita bueno pero y si la maldición sigue activa siguiera activa Facundo Quiroga está en Estados Unidos en Nueva York y estuvo visitando la casa tan famosa de la tragedia Facundo estás en vivo ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bueno a ver estaba haciendo una introducción para la gente vos vivís en Estados Unidos en Nueva York hiciste una especie de visita a la casa a la casa de Amityville sí sí así es querés contarnos cómo está la casa hoy en la actualidad cómo estaba el barrio y qué viviste qué experiencia viviste bueno ante todo saludar a la audiencia contarte un poquito de de lo que pasó de la de la historia no hace muchas horas que estuve por ahí y la primera vez que en 22 años voy a este lugar porque siempre me habían asustado de que la seguridad era era bastante alta y que no le gustaba de que la gente anduviera cerca de la propiedad así que que bueno hoy me animé y me fui a dar una vuelta y me di cuenta que era un lugar que estaba bastante cercano a los lugares donde solía frecuentar así que por ende conocí al barrio bastante bien el barrio es un barrio tranquilo que da está cerca del agua es un barrio podría decir de de gente de clase alta porque la casa está a orillas de de un río incluso el día que pasó el siniestro hay fotos de de una de una embarcación de ahí de una especie de barco que tenían anclado así que eso es lo que te podría decir del barrio el barrio la verdad es muy tranquilo y llama la atención de que haya pasado algo de esa clase en ese lugar entonces bueno una de las primeras cosas que hice fue estacionar el auto y empezar a caminar hacia sentido de la casa y lo primero que me encontré fue un gato negro que se me cruzó por el camino cosa que me llamó mucho la atención no sé cuántas son las chances que uno puede tener de ir a una casa con la historia que tiene y que se le cruce un gato negro por por el frente a uno saliendo de otra casa que no tenía nada que ver eran dos casas antes de esto lo tomé como una premolición que no era muy bienvenido a ese lugar yo también lo tomo como si fuera un guardián el gato como si hubiera algo ahí que te dice para esa hasta acá no avances sí 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 sentí eso de que de que me estaba marcando territorio el gato pero bueno la misión era acercarme a la casa como te había dicho antes no les gusta a los actuales dueños que la gente entre al al perímetro de de la casa hay un cartel en la entrada donde donde se puede observar muy clarito que dice que no quieren que ni siquiera la gente se acerque y le pise el pasto obviamente que lo que menos se preocupan es que la gente le pise el pasto sino que los disturben porque es una zona muy popular especialmente para Halloween la gente le gusta ir a visitar esta propiedad así que que bueno como te dije con cautela fui y empecé a filmar un poquito para para que vieran cómo cómo está el día de hoy quizás una de las de las casas con con tradición más siniestra de la isla la casa es exactamente igual a la recreación que se hizo en las películas porque hay muchas películas de Amityville algunas que bueno entiendo que ninguna está rodada en la casa de verdad sino que se recreó la casa pero la casa es muy parecida correcto creo que incluso las dimensiones son las mismas la más famosa de las películas la casa fue filmada en New Jersey que es una provincia que queda al lado de Nueva York pero si fueron a buscar a ver hay que ponerse en contexto en la historia esta casa es una casa que es de los mediados de los 50 y en Estados Unidos no habían tantos modelos de casa entonces si se puede buscar algo similar a las dimensiones de este lugar entonces como te había dicho antes para filmar usaron casas muletos pero que son prácticamente idénticas claro y además de esto del gato y de los letreros que decían bueno que la gente que vive ahí no quiere que se acerquen los turistas porque entiendo que también es un un camino turístico del horror todo el mundo debe querer sacarse una foto que percibiste vos que sentiste en primera persona cuando estuviste ahí si no entiendo mal hoy a la tarde en la tarde de hoy estuviste por allá si la verdad la energía fue un poquito densa no te voy a mentir especialmente cuando estaba cerca de la puerta por donde sacaron los cadáveres hay una foto que es bastante famosa donde donde se ven que las bolsas de los familiares que fueron sacados y era era esa misma puerta yo estaba un par de pasos y la verdad que que sí no te voy a mentir me sentía un poco extraño ¿no? otra de las cosas que la gente dice es que muchas veces se observan sombras en las ventanas de arriba especialmente en las de los costados de la casa así que que bueno traté de filmar y sacar fotos para ver si veía algo honestamente no vi nada del otro mundo pero sí es bastante conocido de que la gente dice que se ven sombras y ojos luminosos por la parte de arriba de la casa Dios es Facundo Quiroga está en vivo con nosotros le vamos a proponer algo porque vos tomaste fotografías y grabaste videos también que yo ya los tengo que los vamos a compartir en las redes sociales ¿te parece? sí seguro para que los miren porque tal vez en los videos quedó registrado algún fenómeno paranormal que a simple vista uno no ve y mirando el video una y otra vez puede descubrirlo sobre todo si decís que había una energía tan densa como te digo es una de las casas más famosas de la isla y la que tiene peor reputación podría decirse porque existen otros lugares antiguos donde se cuentan historias de fantasmas de espectros y cosas de esa clase pero la historia es muy retorcida de lo que pasó acá hasta el día de hoy no hay una explicación certera porque una persona en una casa va a cometer un crimen como el que esta persona dijo según él se echó la culpa que estaba poseído pero no sé hablamos de feo que para situar a la gente que quizá no conoce del todo la historia hablamos de noviembre de 1974 mató al padre a la madre a los hermanos y a las hermanas incluso los Warren que son estos parapsicólogos famosos estuvieron siguiendo de cerca este caso estuvieron ahí también y ellos decían que había presencias violentas y demoníacas que era tan densa la energía que los obligó a los terminó echando de la casa ellos no pudieron seguir investigando terrible sí sí es lo que yo tengo entendido de las cosas que leí en inglés hasta el día de hoy la verdad que por eso tenía curiosidad por visitar esta casa que como te digo realmente me fui con los pelos de punta porque la energía afuera de la casa ya estaba densa ni me imagino lo que debe ser vivir en esta propiedad ¿cómo te siguen a vos Facu en redes sociales? no sé si tenés Instagram o Twitter para la gente que está escuchando Pop que quiere empezar a seguirte Facundo M. Quiroga en Twitter y Facundo Quiroga por Facebook Facundo Quiroga Facebook Facundo M. Quiroga en Twitter con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio para hablar con Facundo que está ahí que estuvo hoy a la tarde muy cerquita de la casa ahora vamos a compartir los videos Facu te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros hoy en la radio a vos Héctor un abrazo grande un abrazo grande que historia ¿no? la mansión de Amity Bell y los asesinatos que se vivieron allí ya venimos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 115 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 115 Buenas noches a la radio la verdad que fue loco encontrarlo porque salimos a dar una vuelta en el auto con mi señor y mi hijo y empezamos a escuchar las historias y nos pareció genial somos acá en Neuquén Capital te cuento así cortito yo me fui de vacaciones hace no sé si fue más o menos 7 años atrás que me fui a Chile estuve en Temuco donde unos familiares y nada me quedé a dormir en una de las casas de mis tías de mi prima mejor dicho y me dieron una habitación re linda una casa de madera todo y y nada la cosa que me acosté todo estaba re cómodo todo y me dormí cuando me despierto o sea me desperté como a las 7 de la mañana porque sentí que me dolía mucho la panza y el pecho me levanto la remera y era como que me habían pegado piñas me sentí es como que me agarraron a piñas en la panza y en el pecho y cuando escuché a mi prima que se levantó de desayunar que se fue a trabajar me dejó solo en la casa y empecé empecé a escuchar que las tazas que quedaron en la mesa porque ellos toman café las tazas que quedaron en la mesa se empezaron a mover y las cucharas también se estaban moviendo al lado de las tazas yo me cagué todo agarré cerré la puerta de la habitación me tapé con la frazada y me quedé ahí hasta que se hicieron las 11 de la mañana hasta que llegó mi el marido de mi prima y ahí terminó todo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal gracias por compartir sus testimonios un abrazo a pizzería La Rinconada pizza masa madre en Palermo instagram arroba pizzería La Rinconada todo junto masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidad están en Uriarte 1416 Palermo instagram pizzería La Rinconada en twitter usamos un numeral de 20 a 24 Pop Radio martín emilio romero vaquero programa internacional Héctor los descubrí y no me despego más desde Bogotá Colombia Darío Morrison desde su puesto escuchando numeral de 20 a 24 Pop Radio martín moriones hola Héctor la mona y amigos paranormales desde Neuquén capital presente por preparar unos mates numeral de 20 a 24 Pop Radio Javier Corigliano Jesús Paulino Sánchez Sergio Gago también en vivo todos con vos en instagram en arroba pop radio 101.5 subimos videos fenómenos paranormales en una casa en una tienda deportiva te invito a verlo ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola ¿cómo te llamás? Emma hola Emma bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia baja la radio y escuchame por el teléfono baja la radio y escuchame por el teléfono loco hacele caso a la mujer por favor lo que me pasó lo que me pasó lo que me pasó fue que yo vivo en un edificio y el edificio tiene una plaza y con mis amigos siempre bajábamos y veíamos como sombras que pasaban y el otro día y el otro día estaba en el baño de abajo me estaba mojando la cara porque hacía calor y literalmente vi una chica parada en la puerta y estaba sola yo una chica parada en la puerta así mirándome y fuera raro me raso usted y después fui a mi casa y estaba jugando en la noche en la compu y tipo vi como que si alguien pasaba y estaban todos en mi casa durmiendo tipo vi una sombra de alguien pasando epa que pasaba por donde por tu habitación no si por donde estaba la compu ay dios dios bueno hay manifestaciones che te mando un beso Emma gracias gracias por escuchar a vos chau somos multitarget 11 27 84 1073 tus historias en el whatsapp escribí la palabra vivo o llamame directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp al 11 27 84 1073 Dani Rodríguez Héctor me pasó teniendo la alacena abierta para ventilar los muebles de la cocina salieron dos vasos que estaban apilados uno sobre el otro y me explotaron en la cara gracias a dios y a mis ángeles no me lastimé anterior a este hecho habían golpeado tres veces la puerta de la cocina y era imposible que hubiera alguien gracias esto lo estoy leyendo desde mi instagram en arroba en arroba héctorlocutorok yo viví en una casa que pasaba de todo dice Gatti la casa está en florida Vicente López Adolfo Alcini y Chacabuco una esquina hasta las visitas fueron testigos de muchos casos de poltergeist o lo que haya sido que pasaba lo más frecuente era escuchar a las 14 y a las 2 de la mañana que abrían la puerta de calle con las llaves y arrastraban la puerta que sonaba con el piso luego los pasos de una persona que venía caminando por el pasillo principal después nos enteramos que uno de los dueños había muerto atropellado por un colectivo arroba héctorlocutorok y te leo mi instagram yo si me pasa esto que están contando lo enfrentaría y le diría tres veces en el nombre de Jesús te ordeno que te retires una vez me pasó y supe que algo andaba mal con mi perro se levantó de donde estaba recostado y miró el techo de la entrada de casa se puso bravo mostró los dientes dije tres veces en el nombre de Jesús te ordeno que te retires de esta casa obviamente no fue fácil enfrentar esa situación pero eso se retiró porque mi perro avanzó hacia la puerta mirando el techo y dejó de ladrar me protegió la virgen y Jesús arroba héctorlocutorok héctor y mona soy miguel de cava excelente el programa como siempre super real hola héctor los fenómenos poltergeist son ni más ni menos que una manifestación de las energías para demostrar que están ahí a veces pueden ser violentas porque también podría ser algo de bajo astral o simplemente son guardianes del espacio que se encuentran enojados no olvidemos que también se pueden manifestar dice Sandra soy fiel oyente te escucho desde Bajo Flores me encanta el programa te sigo desde hace 7 años me encantan los relatos paranormales te leo en mi instagram arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok ¿cómo hago para llamar y que me escuchen? dice Belli le voy a mandar un mensaje para le mando un mensaje por audio de instagram hola Belli contame por acá qué es lo que te pasó por favor bueno arroba héctorlocutorok estoy leyendo mi instagram parecen terremotos o fantasmas otro mensaje también íbamos al baño con compañeras y todo normal de repente se abrían las canillas o se escuchaba la aperilla de la luz era una fábrica de juguetes cuentan que en el montacargas quedó atrapado un operario años atrás y murió Héctor mi novio se la pasa diciendo solo un adelanto cada vez que va a contar algo le voy a mandar un audio a Micaela Peloso ¿quién más está? me pasó laburando en una fábrica en el baño viste el aparato de papel higiénico el industrial bueno arriba un desodorante de ambiente se movía solo para un lado y para el otro nunca se caía dicen por acá también en arroba Héctor locutor ok Isabel Fernández me da miedo el programa Héctor pero lo sigo escuchando ya tengo 145 mil seguidores gracias a todos y a todas arroba Héctor locutor ok mi instagram ¿quién más? lo leo en vivo noelia noelia sol me puedo llegar a orinar si me pasa eso carolina sin apellido tremendo el programa Héctor ¿quién más está por ahí? pará arroba Héctor locutor ok terrible el video dice marquitos carlita vali mara alegre solchis32 los estoy leyendo en vivo en mi cuenta de instagram arroba Héctor locutor ok pueden comentar también en el instagram de la pop arroba pop radio 101 5 yo tuve tres veces parálisis de sueño nunca vi nada excepto que no me podía mover trataba de llamar a mi marido pero no me salía la voz Héctor me pasó y nunca tuve tanto miedo Charlie de Córdoba la única vez que tuve parálisis sentía a un perro negro al lado mío que me grunía vino mi suegra a la habitación porque escuchaba que yo hacía un ruido como si alguien me tapara la boca ya estaba despierto y unos segundos antes de que abriera la puerta se fue ese perro negro y yo me pude liberar Emma Machado dice esto es una alucinación del cerebro está comprobado por la ciencia Marcos dice me pasó una sola vez por suerte tenía un espectro tipo gárgola estaba en cuclillas sobre mi pecho no dejaba de mirarme nunca voy a olvidar esos ojos rojos de la nada desapareció y pude moverme la uva durro Héctor nunca pude explicar lo que vi la vez que tuve parálisis pero si vi algo así simplemente estaba callada mirándome y cuando pude liberarme simplemente desapareció que horror Héctor dice Luna Star sobre eso los médicos dicen que es depresión o cansancio extremo Alexis dice a mi me pasó ver una entidad similar encima de mi madre mientras dormía al entrar a la pieza asustado empiezo a los gritos al tratar de despertarla golpeándole el brazo y esa cosa se fue arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok desde Glau presente Héctor Paola Martínez me pasó estando embarazada se sentó encima mío se sentía el peso entre mis pechos y la panza se reía y me observaba Silva dice siempre escucho llantos de bebé ensordecedores sonidos agudos muy fuertes y extraños que me aturden la mayoría de las veces posteriores a pesadillas con fantasmas aterradores en lugares sucios y grandes como baños públicos gigantes para dar un ejemplo estoy leyendo mi instagram estoy en arroba Héctor locutor ok todo el mundo a seguirme hola Héctor dice Gustavo tuve parálisis de sueño muchas veces pero jamás vi nada así en un rato te sigo leyendo en vivo por teléfono hola buenas noches hola Héctor como te va que bueno que volvieron de vacaciones gracias loco como te llamas se lo extraño mucho Cristian Héctor Cristian te escuchamos Cristian mira Héctor tengo una historia de la calculada que fue entre el 95 y el 99 que yo trabajaba de colectivero en la línea 111 y bueno en ese recorrido generalmente a veces cuando pasaba de noche a la madrugada por la por la avenida el cano y entre el cementerio alemán y el británico que están casi a la punta llegando a avenida del campo subía un hombre calculaba que era un sexagenario octogenario con una dificultad para caminar un hombre grande pero tenía un olor una peste el olor de ese hombre pobre hombre que daba pena y bueno a veces se te escabullía entre la gente no sabías cómo y te subía ya cuando te dabas cuenta lo tenías no pagaba boleto obvio tampoco porque esa gente ni le pedí ni le exigí que te pague boleto bueno el hombre te subía y te sentaba te apestaba todo el colectivo pero era de un hombre que no se baña nunca lo siguiente más oloroso apestaba tenía que abrir en invierno en verano todas las ventanillas todo porque era terrible hasta que se bajaba el hombre pero bueno en un momento me hice selectivo por ahí cuando lo alcanzaba a ver no paraba en esa parada directamente y seguía de largo después pasaron después dejé de trabajar ahí fines del 99 por ahí dejó de trabajar pasan más de 20 años y con el auto mío voy pasando por esa zona una vez a la noche y lo veo a este hombre en las mismas condiciones con que me subía a mí o sea parecía que no le habían pasado los años y habían pasado 20 años me extrañó me extrañó y el tipo me miró así como que me siguió con la mirada yo me quedé mirándolo y el tipo me seguía mirando como que se daba cuenta que yo lo estaba observando y me quedé frío digo este es el mismo viejo que me subía y después me puse a atar conjetura a hacer mis conjeturas digo este hombre no era alguien de este plano claro pero el olor era terrible en ese momento yo no no ataba a cabo de decir que puede ser este hombre no me molestaba el olor pero nada más sería con mi vida mi trabajo y listo pero después preguntándole a alguno de mis compañeros ex compañeros de las 111 me dicen ese viejo sigue subiendo no sabemos cómo pero cada tanto vos te das cuenta y ya te das vuelta y lo tenés en el colectivo promesca con la gente de la parada pero bueno calculo que debe ser algún alma en pena que todavía no se va de este plano pero seguro y además es cerca de todos los cementerios porque ahí está Chacarita también claro y encima te subía a las 5 a las 4 de la mañana a cualquier hora de esa hora de la madrugada como en los colectivos en capital levantamos pasajeros a toda hora a las 24 horas bueno tenés que parar que va a ser buenísima historia gracias por contarla muy extraño gracias a ustedes Héctor por acompañarnos noche a noche y bueno seguimos a la escucha un abrazo abrazo para vos Héctor chau chau no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5 la noche es el momento ideal para para historias como estas la noche paranormal Héctor Rusi en la Pop 101.5 Hola Héctor buenas noches mi nombre es Diego de Cañuelas quería dejarte una una pregunta para el doctor Las Heras yo tuve un sueño en donde no sé si era un sueño o entre dormido que todo alrededor de los pies de mi cama mucha gente parada no se veían no se veían los rostros ni nada ni las vestimentas pero si paradas las figuras de humanos y como que estaba que atrás de los de la figura de humanos había era un bosque con árboles como esos de eucalipto que son bien gruesos y atrás del bosque como haces de luces como si adentro del bosque hubiera una luz y algunos árboles la la taparan y bueno se hacen como franjas de luces y las personas me llamaban por mi nombre decían Diego Diego vení vení Diego y bueno quiero saber si ese sueño o no sé que fue un trance de algo que tuve una noche si tiene algún significado o y bueno cual sería significado esa sería mi pregunta muchas gracias Héctor y al doctor también historias reales contadas en primera persona la noche paranormal se lo vamos a plantear Antonio cuando vuelva en vivo hola quien habla ahora por teléfono si buenas noches como te llamas Néstor Néstor bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia yo estoy durmiendo ahora como estoy acostado yo pero vos mandaste para salir al aire en vivo no como no y como tenemos tu teléfono bueno dejame salir un poquito del clima paranormal para descomprimir esta super noche estamos durmiendo boluda quien llaman 11 27 84 1073 es 11 27 84 1073 es necesario descomprimir un poquito porque viene muy pesadita la noche paranormal de hoy miércoles 19 de enero gracias a todos por acompañarnos hola Héctor hola loco Ariel de Morón che estaba me olvidé de contarte pero el de ayer que hablaba de que lo abrujo el extraterrestre que lo quemó le cayó un rayo a la televisión de válvulas o de tubos no se que y empezó a tener conocimiento eso vio mucho capítulo de Ramita que agarró la radio le cayó la electricidad se le trasplantó la energía de la marihuana y se transformó en el superhéroe Ramitas el sketch de Capuzotto hola Héctor hola chiquis empecé a escuchar el año pasado y ahora vengo a pleno viajo toda la noche para morir gracias loquito nos encacho justito vos en menos forzarte y me acompaña hasta el puerto a ver quien manda un video video selfie en la mitad del programa un videito Héctor yo estoy viviendo el ritual de miércoles mandame el video al whatsapp 11 27 84 1073 ¿cómo estás? todo bien mi nombre es Gabriel estoy en la ruta quería saber cuándo vuelve el padre Acuña bueno le mandamos un abrazo ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches sí buenas noches bueno ¿estás ahí? hola otra ¿cómo te llamás? hola sí tu nombre hola ¿cómo es tu nombre? hola 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 sí tu nombre por favor decime tu nombre ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? bajá la radio bajá la radio y escúchame por el teléfono loco qué difícil que va a ser numeral de 20 a 24 pop radio todos los días aparece alguien todos los días aparece uno qué locura bueno volvamos al clima historias reales hola Héctor muy buenas noches soy de zona sur Quilmes una noche durmiendo en mi habitación tuve la pesadilla más vívida de mi vida dentro del sueño me vi acostado mirando al techo y de repente mi habitación se vuelve oscura empecé a sentir una presencia que me ponía los pelos de punta cuando giro mi cabeza hacia la derecha veo a un demonio sin ojos con todo el rostro oscuro me tomó del cuello y me susurraba al oído de forma repetida quiero tu alma una y otra vez me desperté aterrado con dolor de garganta como si me hubieran querido ahorcar no era ese dolor como cuando te duele la garganta esto era algo más realmente sentí la presión de que alguien me estuvo ahorcando para asfixiarme al poco tiempo todo comenzó a salirme mal separación de mi novia me estafaron plata perdí el 50% de los ahorros de mi vida lo perdí todo en solo semanas mi auto mi pareja mis ahorros y muchas cosas más fue tal mi estado de depresión en ese periodo que tomé la drástica decisión de suicidarme me despedí de mis seres queridos pero adormecí y me salvé de milagro estuve internado 10 días 10 días los primeros 4 no podía comer ni tomar agua me pinchaban todos los días me hisopaban todos los días no podía bañarme afeitarme ni cepillarme los dientes el dolor de la sonda que me habían puesto en la garganta era tal que recordé aquel sueño donde aquel demonio quiso ahorcarme él quiso mi alma yo creo que Dios se apiadeó de mí y me dio otra oportunidad mi historia es real quien habla en vivo hola buenas noches si buenas noches como te llamas Benja hola Benja te escuchamos escuchamos tu historia bueno lo que esto me pasó a mí que este estaba yo en mi casa estaba por dormir yo soy ciego entonces me levanté y no vi que mi papá no sabía que mi papá estaba en la cama y bueno agarré y voy a la cocina y escucho que hacen así cuando quiere que se calle una persona que le hace así bueno y escucho así viste y mi mamá después de rato sale y yo me quedé como duro como que diciendo quién está ahí y mi mamá mi mamá me dijo vos estabas haciendo así ruido no 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 yo no estaba sintonado y no fue mi papá le dije y no 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 papá está durmiéndome y vos sentiste está bueno que digas que sos ciego porque no es que lo pudiste ver pero vos percibías la presencia de alguien de tu viejo sí qué raro y qué y qué era eso la verdad no sé pero yo yo lo escuchaba ahora tenemos antes no teníamos pero tenemos ahora una escalera y justo a la altura de la escalera siempre escuchaba ese ruido qué raro che Benja te mando un abrazo gracias por contar tu historia 11 27 84 1073 historias de fantasmas de todo tipo ustedes son los protagonistas con sus relatos con sus vivencias con el horror pero también con las historias místicas Héctor buenas noches me llamo Emiliano soy de zona sur quería contar mi experiencia en la casa de mi abuela al lado hay casas en donde viven mis tíos había una que estaba abandonada porque un tío no estaba viviendo ahí la casa tenía dos pisos siempre estaba abierta y oscura un día medio día estábamos con mi abuela arriba en el segundo piso limpiando unas cosas y yo escuché golpes sobre un mueble como si fuese alguien que lo golpeaba siempre estaba abierta pregunto a mi abuela si fue ella si escuchó me dijo que si lo había escuchado pero que ella no había sido no le dimos importancia seguimos cuando nos estábamos por ir bajando de la escalera yo bajo primero mi abuela baja después siento que mi abuela se cae de la escalera y la veo tirada en el piso diciendo que alguien la había empujado que sintió una mano mi abuela estaba en shock yo le creo por el hecho de que mi abuela realiza sesiones de tarot y muchas cosas más está muy asustada desde entonces hay una presencia maligna vamos a viajar a Quito, Ecuador en esta super noche de miércoles 19 de enero del 2022 ella es arrobajosefarroballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram maria jose roballo están vivo con nosotros hola majo buen miércoles hola Héctor como estas buen miércoles bienvenida bueno primero te pregunto si pudiste subir algún contenido a redes si claro como siempre ya saben que hay contenido nuevo que pueden visitar en arroba dama oscuridad en el instagram y por supuesto comentar y compartirlo para que crezca nuestra comunidad o comunicarse también conmigo a través de arroba josefarroballo en twitter bueno y como se titula la historia que vas a relatar hoy y como te pregunto siempre como llegó a vos esta historia esta historia la verdad es una historia real que ocurrió aquí en Quito hace algunos años un poco más de 100 en verdad y es una historia que está marcada en una crónica que ahora es una leyenda pero en realidad si pasó y es la historia del cura sin cabeza yo ya la conocía pero la verdad les soy sincera no me acordaba de ella y conversando con mi padre recordamos esta maravillosa historia que tiene su lado de misterio que tiene su lado medio encantador pero fue algo muy extraño que sucedió aquí en la ciudad de Quito suban el volumen es la historia de María José Roballo en la noche pop paranormal te escuchamos Majo bien para que ustedes más o menos se sitúen en el tiempo estamos hablando de un Quito de hace 100 años de principios del 1900 cuando aquí no existía luz eléctrica normal sino que la gente alumbraba las noches mediante antorchas en las calles o mecheros en las casas y de hecho había una forma muy peculiar de avisar la hora que era en la noche porque había unos campaneros que cada hora pasaban agitando las campanas y avisando la hora que era y también caminaban junto a una lámpara para alumbrarse un poco en la luz para todo esto les cuento que aquí la sociedad todavía aún sigue siendo bastante religiosa muy apegada al catolicismo entonces era normal en ese tiempo que las mujeres desde muy pequeñas acudieran a la iglesia y se confesaran con los curas y fue así cuando en ese tiempo había aquí en la ciudad un cora bastante joven y simpático y conoció a una doncella quiteña como se decía en ese tiempo y se enamoró de ella esta doncella vivía un poco lejos de la iglesia y el camino obviamente estaba hecho de tierra cuenta la leyenda que se enamoraron y que querían verse durante las noches pero que no encontraban la forma hasta que a él se le ocurrió que pasada las nueve de la noche cuando ya la persona que anunciaba la hora no aparezca más él iba a ir con un disfraz se iba a disfrazar como un caballero sin cabeza construyó un traje donde el cuello era un poco alto y escondió su cabeza entre los botones de este cuello detrás de este traje y llevaba un mechero en la mano y de pronto empezó a andar por la ciudad pasada las diez de la noche y la gente empezó a asustarse porque escuchaban un caballo lo cual no era normal y cuando miraban por la ventana veían que era un caballero sin cabeza que no tenía cabeza y que pasaba alumbrando y esto parece una historia irreal pero es cierta la gente vivió aterrorizada durante bastante tiempo no salía después de las nueve de la noche de su casa porque la historia de este cura de este caballero sin cabeza se fue pasando de boca en boca y no sabían que lo que él hacía era escaparse para que esta doncella salga por la ventana de su casa y ellos tengan un encuentro más o menos hasta la medianoche entonces a partir de las diez de la noche se escuchaba el caballo de ida y a medianoche el caballo de regreso y la gente vivió con este terror hasta que un grupo de hombres decidió tomar este asunto en las manos y decidieron atar una cuerda a lo largo de esa calle para que cuando pase este usted cure este hombre sin cabeza poder tumbarlo y descubrir que era lo que estaba pasando así lo hicieron esperaron no a la ida sino el regreso cuando el hombre iba de bajada y él pasó en su caballo bastante rápido y obviamente se quedó en la cuerda que ellas cruzaron pero ahí lamentablemente perdió la cabeza de verdad y fue ahí cuando se dieron cuenta que era el cura del pueblo disfrazado y obviamente la chica contó esta historia que de pasar de ser un romance mezclado con terror pasó a ser una historia macabra en la ciudad de Quito dios mío María José Roballo en la noche pop paranormal sus comentarios en twitter numeral de 20 a 24 pop radio en arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad como siempre un éxito rotundo Majo el viernes volvemos en vivo volvemos en vivo Héctor que tengas un lindo miércoles un abrazo para todos que estén todos bien de salud sobre todo y nos escuchamos muy prontito un abrazo María José Roballo en la noche pop paranormal están con nosotros disfrutando la nochecita de este miércoles 19 de enero del 2022 descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no se vayan vamos de de la guerra civil del año 37 del momento de sangre de violencia como hoy te contábamos donde se rendía más ajuste de cuenta que otra cosa era como dice el dicho a matar o morir fenómenos paranormales en membrillo bajo esta zona del recuerdo del horror y de todos los muertos un lugar prácticamente después de toda esta guerra el dolor la hambruna la miseria prácticamente olvidado en la provincia de Huelva en España posiblemente sea una de las historias que menos se cuentan pero de las más dolorosas en el año 37 con todas estas historias donde se rendían cuentas en combates políticos en combates de color de bando había dolor hambre penuria llanto que podía dejar más que todo eso no en este marco terrible que te estoy describiendo nos situamos en la aldea de membrillo bajo en las proximidades de la localidad de salamea la real en dirección a el berrocal poco queda de todo esto que te estoy contando ruinas totales de las casas que fueron quemadas derribadas y hasta si recorres la zona como algún turista o algún curioso en las piedras podés ver todavía las marcas de los impactos de las balas en membrillo bajo el amparo del bando nacional se cobraba las disputas por por los derechos de la tierra en ese momento los derechos que tenían los campesinos y terratenientes y de esa forma se iban a cobrar las vidas de aquello que molestaba viste vos venías a molestar un poco que querías reclamar que vas a reclamar te mete un tiro era una cosa tremenda no había justicia en absoluto y si no era un tiro te pasaban a cuchillo por eso había mucho dolor y terror y tortura fueron nueve los que sembraron el terror y el caos en aquel momento la aldea tenía 113 habitantes y en su mayoría eran jornaleros y campesinos pero por una orden oficial de que hipodellano fechada el 6 de agosto de 1937 se buscaba fugitivos y guerrilleros en toda la zona esa fue un poco la espoleta que desencadenó una masacre total en la que se prohibió la salida del pueblo y la matanza duró meses no se respetaba ancianos no se respetaba mujeres ni niños quisieron borrar las huellas de la guerra metiendo fuego a todo pero las voces de esos muertos resonarán para siempre en este lugar hay testigos del horror José Moyano hijo de uno de los testigos que solo en aquel momento tenía 7 años y perdió a familiares en la matanza decía mi padre recuerda que cuando quemaron el pueblo unos faranjistas subieron hasta el membrillo alto donde él vivía uno de ellos lo subió en brazos lo aupó para que pudiese ver cómo ardía el membrillo bajo y le dijo ¿ves lo que le hemos hecho a ese pueblo? pues con el tuyo vamos a hacer lo mismo Cándido Moyano superviviente de aquellos terribles hechos recordaba mi primo y yo nos escondíamos de los soldados a los muertos les colocaban en la carretera de la entrada del pueblo para que todo el mundo los viera y sintiera más miedo a mi tío le cortaron la lengua a otro lo caparon y luego lo llevaron paseando con sus pantalones la matanza tremenda que te estamos contando dejó todo todo teñido por el dolor y la muerte de todas esas almas perdidas en la actualidad es un punto para la investigación porque no son pocos los testigos que afirman haber podido sentir presencias y figuras fantasmales sombras que se mueven en la noche pisadas que no provoca nadie y luces que nadie enciende ignacio garzón investigador de la zona indica son rumores sobre presuntos hechos se repiten en diversas localidades de la geografía nacional como por ejemplo belchite u otras que también se han despoblado por culpa de una matanza otros cuentan yo no pertenezco al mundo de la investigación paranormal pero me gustan esos temas y hemos ido a comprobar lo que pasa allí pudimos sentir pisadas y grabamos varias psicofonías sobre todo gritos y llantos resulta todo muy sobrecogedor tuve la oportunidad de regresar nuevamente hace pocos días el lugar y la historia son conocidos esta vez cuenta el investigador no iba con televisión no iba ni a grabar ningún documental iba solamente a captar sonidos y la realidad superó cualquier planteamiento inicial las grabadoras registraron numerosas inclusiones sobre todo pisadas detonaciones me recordaban las famosas psicofonías de de Belchite que allí también recogimos igualmente con otros aparatos que llevé escuchamos voces del otro lado que pedían ayuda que gritaban algunas voces que rondan mi mente decían busco a mi mamá o deja de hacer eso otra de las voces decían me duele tortura guerra realmente son muchos los testimonios que detallan el dolor y la sangre derramada en esta zona por eso son muchos los investigadores que continúan hasta el día de hoy llevando información para que el mundo se entere de los fenómenos paranormales en el alto membrillo Héctor Roussi en la POP 101.5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la noche paranormal vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor buenas noches mi nombre es Cristian soy de casero pero esta historia que voy a contar ocurrió en San Isidro nosotros jugábamos habitualmente a la Ouija el juego de la copa pero con la tabla Ouija una vez estábamos jugando yo no estaba participando estaba sentado en una en una mesa en una cocina estábamos y empiezan a preguntar que que bueno que que dé dos golpes en la puerta si había alguien que dé dos golpes en la puerta así estuvieron como media hora y se escuchaban los golpes pero me echaban la culpa a mí decían que era yo que golpeaba más o menos después de pasada la media hora la puerta se golpeó pero tan tan fuerte que se abrió la puerta a un patio y explotaron los vidrios salieron todos corriendo obviamente me volvieron a echar la culpa a mí lo cual era imposible porque si yo estaba sentado adentro con ellos y desde ese día no jugamos nunca más yo tenía dos tablas huija y las regalamos porque no íbamos a jugar más la vida al aire según Héctor Rossi hola buenas noches Héctor mira te voy a contar una historia nosotros vivimos sobre el Paraná en el Tigre y acá bueno pasaron muchas muchas historias paranormales bueno después si querés te redacto bien te voy a redactar la más la que más me acuerdo es acá en el fondo en la isla había muchas casas y hace muchos años llegó una nena en el fondo 11 años tenía la nena y resulta que cuando van los pescadores al fondo pescar o llega el día que la nena murió se escucha la nena se escucha la nena y se escuchan los gritos se escucha como que la nena aparece vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor me llamo Nicole tengo 7 años vivo en Quintilipi Chaco y quiero contarte uno de mis sueños que me pasó día por la noche tengo mucho miedo por dormir bueno yo estaba durmiendo tranquilamente y me pasó un sueño terrible que no me lo pude creer no me lo podía creer así que de la noche tengo muchos miedos y apareció una cara muy extraña paloma casi amarilla y se movía como se ponía así que no se veía nada después se ponía de vuelta bien rápido así y después me desperté rápidamente que algo me ha pasado y después yo una vez estaba en el baño haciendo una travesuda porque mi papá no quería dormir conmigo y después vi una cara que me estaba viendo después me volteé rápido y desapareció bueno esa es la historia adiós una más dale hola ¿cómo están? estoy escuchando la radio como siempre ahora trabajo en un negocio y entonces salgo más tarde y puedo escucharla bueno no quiero contar no es mi historia es de un amigo cuando éramos adolescentes nos escapábamos mucho al boliche entonces teníamos una amiga que vivía como en la entrada de un barrio que quedaba bastante lejos del centro mi amigo la pasaba a buscar y ahí nos íbamos a la casa de un primo y de ahí buscábamos al primo y nos íbamos todos juntos al boliche mi amiga se escapaba por la puerta de adelante de su casa que tenía escondida la llave mi amigo la esperaba en una esquina donde estaba el corralón municipal entonces dice que él estaba sentado esperando ahí como a las dos y media de la mañana y pasa un señor y lo mira y lo saluda pasa para un lado pasa para el otro y mi amigo y mi amigo pensó debe ser el cuidador el sereno que trabaja acá en el corralón a la noche resulta que una vez más pasa esta persona este señor y mi amigo lo mira fijo y el hombre lo mira fijo se da vuelta y tenía los ojos rojos y él lo miró completo y se quedó paralizado y cuando le mira los pies el hombre estaba levitando bueno se paró como estaba ahí corrió a la casa de su primo que le quedaba un par de cuadras y se pudo escapar pero no podía ni hablar cada vez que yo lo recuerdo o me lo cuenta me llega a doler la nariz del terror que me da les mando un beso un saludo gracias por escuchar soy Manqui de Río Negro Deme una más Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches te llamo acá de Comodoro y bueno la historia paranormal de acá de Comodoro que sucedió en los años 70 70 entre los 60 y 70 era la famosa rubia del cementerio y bueno ahora salió de vuelta después de muchos años dicen que la han visto de vuelta por el cementerio de kilómetro 5 acá en la ciudad de Comodoro dice que anda de vuelta merodeando salió en un portal de acá de Comodoro un portal de noticias que mucha gente lo ha visto de vuelta a esta fina dando vuelta por los costados del cementerio te mando un fuerte abrazo desde acá de Comodoro son historias verdaderas contadas por sus protagonistas mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches hace rato que escucho la radio pero hasta ahora nunca nunca me animé a mandarte nada a mi hace un tiempo atrás me pasó algo que hasta el día de hoy todavía no tengo ni idea que pudo haber sido yo suelo mirar por youtube video del mundo de cabeza y esas cosas que son todas cosas de terror paranormal y descargué una aplicación la dejé grabando mientras dormía viste en el celular y lo que grabó dije no nunca más grabó muchos muchos sonidos raros voces ruidos de cosas arrastrándose hasta el día de hoy no sé no tengo ni idea lo que puede ser siempre me quedé con la duda de qué podría hacer eso y siempre sentía en casa como como que había algo ni me inquietaba ni mucho menos era simplemente la sensación de no estar solo de que había algo una más dale hola Héctor soy Aldo de Casanova llamaba para contarte de que tengo una prima mía que ella dice que tanto ella como mi prima de que ven en su casa un hombre de sombrero que pasa de una habitación para la otra todo vestido de negro hola chicos como están los estamos escuchando venimos viajando en el auto y bueno también tenemos una historia para contar lo que nos pasó nosotros estábamos de viaje en Tucumán en una parte donde está como quien dice no tan poblado había una vía vieja ¿no? y al costado de la vía yo alcanzo a mirar y veo a una mujer parada de blanco me quedé sin palabras en ese momento cuando llego al lugar donde íbamos ahí nos dicen que es una viuda ahí yo pregunté porque me dio curiosidad ¿no? y ahí me dijeron que le dicen la viuda es una mujer que aparece vestida de blanco en la vía se dice que esa mujer tuvo un accidente ahí no por eso aparece cada vez que alguien pasa hay más historias hola buenas noches me comunico desde Neuquén Neuquén capital mi consulta es con respecto a un sueño en el día de ayer durante la noche yo por lo general cuando tengo sueños raros uno cuando se desespera tiende a gritar bueno me pasa lo mismo y lo que me pasó es que desde la punta de la cama se acerca una señora de todo un vestido negro con partes blanca como arrastrándose boca abajo y queriéndome tocar la cabeza en ese momento yo pego grito y me despierto vos en el aire vos sos protagonista buenas noches Héctor me llamo Leonardo si lo de Coto yo trabajé en Coto actualmente no estoy más están mis hermanos se dice que un bebé un bebé un nene de 5 años se ahogó en una tosquera ahí digamos en los fondos de los terrenos de lo que es el centro de distribución en Coto en Esteban Echeverría la logística creo que era hija de una señora de nacionalidad paraguaya el nene se ahogó jugando no se sabe cómo se dice que cuando ahí se quedan adentro del centro de distribución nos quedábamos a dormir en los camiones el nene se ponía a jugar con la pelota te sonaba que me ha pasado alguna vez en el paragolpe sentir golpes como de una pelota que rebotaba pero eso es lo único que más o menos sé o algo de los datos que un nene de aproximadamente unos 5 años se ahogó en una tosquera cuando se estaba haciendo lo que es el centro de distribución actualmente Hashtag de 2024 Pop Radio Hola mi nombre es Mar y quería contarles que tengo una nena de 8 años se llama Martina ella a los 3 años empezó a a ver personas decía que veía personas estábamos en en las fiestas de Año Nuevo y cuando se hizo las 12 ella estaba durmiendo y al lado estaba el cementerio y empezó a gritar que tenía gusanos que tenía gusanos en la cara en la boca que se los saquemos y así estuvo una hora más o menos llorando y a partir de ahí empezó a ver personas o a escuchar o dice que le hablan después a los 4 años hablaba con una mujer que nosotros no la veíamos y ella sí hoy Martina tiene 8 años y escucha voces y ve personas que cuando se le sientan en la cama y que la hablan o ve personas que pasan ella es muy miedosa pero nada sigue sigue viendo o escuchando gracias besos tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor mira a mí me pasó yo trabajo de noche y llegué a las 7 de la mañana a mi casa y 7 y media voy me acuesto y me tapo y estaba oscura la pieza media o con la claridad de la ventana y no tan porque estaba la cortina y abro los ojos porque presiento algo y tengo al lado al lado mío al lado de la cama pero al lado casi de mi cara una sombra de un nene y y me empieza a ahorcar me empieza a ahorcar me empieza a ahorcar me empieza a ahorcar yo empiezo a a forcejear a a gritar y después me despierto me despierto pero como gritando y y mi mujer escuchó todo que yo estaba estaba en ese momento eh hablando dormido mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches soy Gabriel de San Nicolás soy camionero mirá hace un par de años estaba viajando para la zona del Chaco al lado de la Laguna Blanca y vos sabés que me acosté a dormir en una en un paraje en el medio del campo enfrente de un destacamento policial ahora han sido como las 3 de la mañana sentí como que el camión se sacudió y sentí me quiero levantar y siento que alguien me tiene agarrado de los hombros prisionado apretado contra la cama y sentí una respiración pero muy fuerte me quería levantar hacia fuerza no había forma no había forma levantarme me asusté mucho y lo único que hice empecé a rezar bueno habrán pasado 15 segundos 10 segundos 15 segundos por él y sentí esa presión en los hombros que fue aflojando hasta que no no se sintió más tus historias en el aire hola Héctor buenas noches soy Mayra acá Isidro Casanova quería contar una historia que me pasó hace poco que estaba entrando del del patio de mi casa a mi habitación y sobre la atrás de la cortina veo una nena sentada en la punta de mi cama como esperando a alguien moviendo sus pies y cuando me estoy por ir estaba levantando el rostro no alcancé a verla pero me fui me fui porque me asusté soy Mayra acá Isidro Casanova muy buena la radio hola que tal soy Jessica de Tigre quería comentarles bueno mi historia que hace más o menos 8 o 9 años pasó esto yo estaba viviendo en la casa de un ex y estaba haciendo un cartel tallado sobre una mesa y estaba sola en la casa en Pacheco en eso veo que bueno me voy a dar vuelta como para estirarme de la espalda porque estaba encorvada todo el tiempo y veo entrar desde el fondo una mujer alta como con una especie de neblina blanca que la rodeaba con un vestido blanco y entró pasó por al lado mío me miró con una cara mala y se fue a la pieza donde yo dormía con mi pareja voy a todo esto yo diciéndole señora señora pensando que se había equivocado que no sé que estaba mal que no había salido a un hospital no sé no quería caer que era algo sobrenatural voy a la pieza no había nadie fue cuando bueno me di cuenta y quedé totalmente shockeada me separo de de el de la pareja de ese momento formo otra pareja y quedo embarazada al al ser a los cinco años seis y entonces mi mamá trae unas fotos que la tenía mis hermanas y en eso veo que era mi abuela materna que murió cuando mi mamá era muy chiquita era igual a mi mamá la señora cuando yo la vi supe reconocerle algunos rasgos en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio bueno esto es algo que me pasó cuando tenía 11 12 años mis padres bueno mi mamá católica pero por un por intermedio de una amiga empezó a ir a una iglesia evangélica bueno un momento solía por las noches apagar el televisor y ponernos a leer la biblia mi mamá no leía la biblia a mí a mi hermano más chico yo tenía 12 y en ese momento mi hermano tendría 10 dos años más chico que yo esto fue más o menos bueno ya tenía 12 años en invierno papá de televisor mi mamá comienza a leer la biblia y teníamos un bastante amplio con unas persianas de plástico por un momento en un momento escuchábamos como que corrían animales alrededor de la casa mirábamos por la ventana una ventanita y una puerta quedaba al patio y no se veía nada se paraba el ruido volvíamos a cerrar la ventanita volví y le hice volvían a escuchar los pasos así pasos como de de pezuñas de caballo alrededor de la casa y de repente se empezaron a escuchar como que arañaban la persiana y de un golpe mi mamá empezó cerró la biblia dejó de leer y todos los ruidos se fueron hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla? hola buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Sí bueno la historia empieza así alquilamos un departamento en Tucumán y Esmeralda porque teníamos negocios cerca y el 24 de marzo del 2017 mi hija va al lugar y no se sabe cómo se cae del décimo piso ¡epa! y queda en el piso 7 ese edificio son son un edificio antiguo que un piso es como dos pisos de los edificios normales de ahora del piso 10 al piso 7 tienen balcón pero de uno por uno después de ahí no hay ningún balcón perdón ella no recuerda qué pasó lo único que dice es que como cuando iba cayendo como que se sintió como que se caía y que vio nenitos nenitos que le hablaban que le hablaban yo le pregunté si tenían alas me dijo que no que eran nenitos chiquitos bebés tipos bebés y como que la agarran bueno en eso quedó ella en el balcón del piso 7 creo que era un sábado perdóname ¿se lastimó? sí, sí se rompió la cabeza la cabeza rota del lado derecho es más todavía tiene abierto porque le tienen que poner una una prótesis ahí pero por la pandemia todo quedó así porque tenía que esperar un tiempo digamos entonces una chica que estaban ahí que son estudiantes que venían de la provincia no tenían que estar en el departamento ese y la chica escuchó un golpe y le avisa al hermano que estaba durmiendo y le dijo ¿quién va a estar ahí? entonces un ratito más dice que empezó mi hija se empezó a quejar y a gemir y ella le fue y lo levantó y miraron y obviamente estaba ella sentada sentada y como que le miraba y se tocaba la cabeza entonces llamaron a la ambulancia a la policía y lo llevan al al argerich bueno allá le tuvieron que agujerear del otro lado del cráneo porque se le inflamó el cerebro me avisaron a mí fui volando pensé que se me había muerto mi hija es la única hija que tengo y bueno la inducen al coma por el cerebro pero decían que no sabía si iba a vivir porque tiene la cabeza partida literalmente Dios entonces decían no sabían si iba a sobrevivir al tercer día se despierta los médicos pues dicen no sabían si iba a tener secuelas y bueno nada mi hija está viva no tiene ningún golpe en ningún otro lado fue como que miró el balcón y se desvaneció porque lo que saben dice que si estaba consciente trata de defenderse con la mano o algo y se rompería la mano o algo como que cayó ahí de cabeza Dios entonces ella está viva formó familia tiene una beba de dos años y lo más loco de esto que nos cuenta después a mi mujer y a mí que ella le vio a su abuela pero acá viene lo más loco aparte de los nenitos que ella vio mi suegra murió cuando ella tenía dos años o sea ella no la conoció a la abuela así en persona pero viste que teníamos fotos y cosas así y si era era la abuela la abuela estaba sentada en los pies y la acariciaba a los pies la verdad es muy loco yo cada vez creo como decías vos en Los Ángeles es un milagro después si querés te paso el número de ella y le aviso a ella para que te lo cuente personalmente ¿qué edad tiene tu hija? ahora tiene 25 años yo me imaginaba más chiquita pero igual la verdad es que la sacó barata ¿no? sí sí tiene una pequeña cicatriz del ojo derecho apenita se ve que sale del pelo es lo único no se lastimó la cara nada obviamente que tiene una pequeña abertura en la cabeza que le tienen que hacer ahora más adelante le dijeron que espere un poquito que no hay problema que trate de no golpearse la cabeza nada más que haga vida normal claro y ella está encargada en un supermercado día con la corta edad que tiene tiene gente a cargo todo o sea no le afectó en nada porque es muy inteligente y nada la verdad esa era mi historia y la verdad muy bueno el programa siempre te escucho y nada para mí es un milagro es un milagro que mi hija esté viva y realmente creo en los ángeles creo que hay una fuerza poderosa que Dios existe y que bueno cuando él gira es que nos vamos porque esto me pasó a mí así que por eso yo escucho y creo en la gente muchos dicen que algunos mienten pero yo yo creo en la gente porque hay cosas locas hay cosas muy locas y bueno como decís vos que no tienen explicaciones pero de que están están pero seguro te mando un abrazo y te agradezco la historia gracias muy bueno el programa y bueno sigan así muchas gracias un abrazo igualmente chau chau que historia yo pensé que la nena era más chiquita pero igual tremenda historia la que vivió tremendo lo que pasó y milagroso lo que hablábamos al principio de los ángeles en la tierra historias que me llegan escritas en este encuentro paranormal de miércoles a la noche estamos en vivo 19 de enero de 2022 este programa y todos los programas luego los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor buscame en youtube Héctor Locutor aprieta el botón de suscripción es gratis y podes hacer maratón de la noche paranormal te podes poner al día con los programas viejos también Héctor Locutor en youtube pueden seguirme en instagram ya subimos el video de los fenómenos paranormales captados por cámaras de seguridad en un local de ropa deportiva ocurren muchos eventos el video está en el instagram de la pop arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 te invitamos a ver el video a comentarlo a dejarle un like a arrobar en los comentarios a tus amigos o amigas fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal arroba pop radio 101 5 arroba Héctor Locutor ok si quieren conectarse con nosotros son historias verdaderas la historia es cuando trabajaba en correo argentino en la localidad de San Martín me mandaron hacer un reemplazo a San Andrés resulta que el local de correo era una casa vieja y estaba dividido en dos locales en la parte de adelante atendía al público la parte de atrás la oficina del jefe bueno cuando se iba de su oficina cerraba toda la parte de atrás del local y no quedaba nadie todas las tardes se escuchaba que cerraban las puertas o ventanas cuando sonaba el teléfono atendían desde la oficina del jefe más de una vez levanté el tubo parecía que atendían pero no se escuchaba nada o se escuchaba que llamaban a alguien pero no se entendía bien el nombre resulta que con el tiempo me enteré que en esa sucursal mataron a dos policías cuando fueron asaltados esta historia es real Héctor soy Jorge de Escobar trabajo de sereno los escucho todas las noches son mi compañía les quiero contar sueños que tuve hace siete años soñé que estaba al frente de mi casa hay una canchita donde se juntan todos los chicos del barrio a jugar a la pelota bueno yo estaba ahí miraba hacia el cielo se veía mucha gente como una fiesta yo decía que linda fiesta al otro día me despierto y mi ex señora me había pedido que vaya a buscar a la estación de Escobar yo tenía una moto tomo un par de mates me llega el mensaje de mi ex mujer que la fuera a buscar le digo a mi hijo que calcule media hora que ponga la pava a calentar para tomar su mate con mami cuando iba a buscarla tuve un accidente me choca un remisero me dieron 25 puntos en la cabeza quedé inconsciente y otra vez vi a esa fiesta yo entiendo que es la fiesta en el cielo porque me están esperando espero no morir pronto hola Héctor me llamo Delfina y tengo nueve años voy a contarte una estera que me pasó hoy la primera paranormal que me pasa que hace un ratito me pasó estaba en mi casa bueno se había apagado la luz yo con mi papá acosté en su cama después me despertaron me dijeron que íbamos a ir a la casa de mi abuela porque ya no venía más la luz ahí mis papás con las linternas del celular mientras bueno yo andaba caminando y vamos a preparar estamos preparando las cosas para llevarlas mi mamá ha dejado alumbrar y veo que me pasa una sombra blanca como una persona con un vestido bien bien blanco toda blanca chao Héctor muy buena tu radio ah bueno una sombra blanca dios nos escuchan los chicos también Héctor como te va capo soy José de Avellaneda soy seguridad te cuento mi historia pasó en el año 2000 yo trabajaba de enfermero en un hospital de la zona sur y un médico que tenía una buena familia un buen sueldo empezó a decir que Dios no existía que la gente débil necesitaba creer en algo para creer en algo más empezó a desafiar al demonio como burlándose de la creencia de la gente por ende ese médico empezó a tener muy mal carácter se separó lo echaron de su casa económicamente empezó a tener problemas lo echaron del trabajo él dice no se van a olvidar tan fácilmente de mí los voy a molestar desde el infierno el médico se suicidó en el hospital les aparecía a los enfermeros a la madrugada cuando pasaban por un pasillo del hospital los enfermeros decían que entraban en trance decían que se quemaban vivos a mí me agarró el espíritu del médico fácil dos veces sentí que me quemaba me dijo que la próxima vez me mataba tuve que renunciar un enfermero joven y sano falleció en ese hospital cerca del pasillo donde se solía aparecer el espíritu del médico la causa del deceso del enfermero muerte súbita yo antes de esto había ido a la iglesia a contar todo para estar protegido una vez que falleció el enfermero yo fui contactado por gente del hospital yo les había dicho lo que ocurría llegaron a la conclusión de que había que exorcizar al pasillo me dijeron que si los sacerdotes podían ir al hospital lo hicieron y así fue fueron los curas y luego de eso nunca más pasó nada el hospital existe no voy a decir cuál es porque no quiero tener problemas gracias por escucharme el programa cada noche mejor 11 27 84 1073 sus historias en vivo en el aire de la pop si querés salir al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 bueno que tal como le va me llamo cristian quería contar mi historia a mi me pasaba que yo estaba juntada con mi señora y había una voz que me hablaba a la madrugada que me decía que la mate me decía que la mate yo agarraba la despertaba y le decía ¿sabes que me dice la voz que te mate? me decía no, que tranquilo descansá no le des bolilla bueno esa voz me decía que la mate después me quise hacer como que yo me suicide y al tiempito bueno se ahorcó mi cuñado también y para mí que también esa voz que le decía porque vivíamos casi juntos ahí pegados y después bueno empecé a fui al psicólogo no sé qué psiquiatra y como que no me dedicaban nada más y un día me lloraron para la iglesia fue la iglesia y apenas entro la voz me dice mañana vení para acá y me tiró un tiro al pastor matalo y y nada y yo me quedé ahí viste atrás de todo esperando ahí que al pastor hable así como para saber quién era y el pastor empezó a hablar y como que me hablaba a mí empezó a hablar a mí y dijo clámame a mí yo te responderé viste dijo un versículo de la de la de la Biblia y como que ahí se me se me salió como algo del cuerpo y desde ahí empecé a ir a la iglesia y se me fue eso pero esa voz me hablaba me hablaba y me decía que haga cosas y bueno eso pasó una vez y después me había pasado en una pieza estaba acostado y y es como que me agarró algo en el cuerpo que no me dejaba mover muchos le dicen la parálisis del sueño creo que se le dice y una voz que me gritaba muchas voces me gritaban así fuerte me gritaban pero yo no podía ver porque nomás podía mover los ojos no podía mover el cuerpo me movía nomás los ojos y y quería ver quien me gritaba y no podía no podía no podía y bueno empecé a rezar y se me se me fue eso viste la parálisis me pude mover y bueno eso fue otra cosa más que me pasó me pasó un montón de cosas me pasaron varias cosas así parecidas también de chico así que no, nada bueno eso era algo que quería contar algo de la historia que yo tenía y nada en otro momento contaré lo otro lo que me pasó después cuando era más joven y también historia así media parecidas a esta raras contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 te dio escalofrido la historia de este chabón no sea vos quien habla por teléfono hola buenas noches si buenas noches por teléfono quien habla bueno en twitter numeral de 20 24 pop radio dani yakuza presente como cada noche héctor escribí en tu instagram una breve historia que viví en primera persona relacionada a sucesos similares a los que muestran en el video que publicaron hoy gabriela anabel quintana escuchando mientras mi madre me tinie el pelo numeral de 20 a 24 pop radio gracias por estar ahí darío morrison me reporto desde mi puesto de vigilancia norte santa fecino gracias querido por acompañarnos numeral de 20 a 24 pop radio quien habla por teléfono hola buenas noches si buenas noches por teléfono quien habla estas bueno paranormal héctor muy buenas noches soy lucía de monte grande mi mamá es enfermera y hace unos años hacía prestaciones domiciliarias a gente de edad avanzada mi papá la llevaba a los domicilios y la esperaba afuera cabe aclarar que mi papá es muy perceptivo al ver y sentir cosas no solo él sino toda su familia incluyéndome a mí una vez esperando a mi mamá en un domicilio ella se estaba despidiendo de la abuelita que fue a ver él saludó con la mano lo más normal y le sonrió a alguien que estaba detrás de ella cuando mi mamá entró al coche mi papá le dijo que bueno que la abuela tiene la compañía del hijo no es bueno estar sola a esta edad a lo que mi mamá le preguntó que hijo él le dijo el hombre que estaba atrás de ella saludando y sonriéndome mi madre le contestó que no había nadie con ella tiempo después la abuela falleció mi papá dijo que eso que estaba con ella parecía de carne y hueso que piensa que por momentos cuántas veces veremos gente que pensamos que están vivas y no lo están o ni siquiera son personas te lo pusiste a pensar alguna vez la historia es real por teléfono quien habla hola buenas noches hola Héctor buenas noches muy buenas noches como te llamas me llamo Freddy bueno soy un seguidor tuyo como todo como creo que casi todo vigilador vamos todavía Freddy querido somos fans de tu audición bueno te quiero escuchar quiero escuchar tu historia mira bueno escucha Héctor bueno esto esto le pasó a mi viejo fallecido ya él hace un tiempo esto mira te cuento desde el principio mi viejo estaba en un estado depresivo a causa que falleció su mamá viste y era una cosa que todas las noches él se acostaba lloraba viste depresivo y cierta noche rezando siempre está claro siempre fue católico pero no de de ir a misa esas cosas viste era creía en Dios pero a su manera y bueno cierta noche bueno rezando cuenta él bueno me voy al otro día cuando me voy a visitarlo viste me dice vos sabés que anoche me pasó algo se levantó bien porque hacía días que no se levantaba de la cama bueno y me dice estaba rezando y sintió una voz que le dijo vos no tenés que pedirme tenés que venir donde yo estoy viste así que bueno y él se sobresaltó por eso le habló a mi mamá le dice vos escuchaste eso no, no escuché nada bueno y esa voz dice que le dio paz una paz terrible pudo dormir bien bueno el otro día le digo bueno andá a verlo al cura al pueblo a ver qué puede ser eso y vos sabés que fue habló con el cura y el cura le dice bueno está diciendo que venga a él así que acercate esta noche esta noche hay misa de sanación justo esa noche empezaba misa de sanación y bueno empezó se metió en la iglesia empezó a trabajar en la iglesia vos sabés que 10 años trabajó para la iglesia una persona que te repito era creyente pero a su manera él no participaba de misa nada bueno tuvo 10 años así después bueno se enfermó me lo llevó un cárcel un cárcel de pulmón se lo llevó y vos sabés que bueno le dieron la extrema unción todo se hizo muy amigo de varios curas le dieron la extrema unción y él totalmente en sus cabales hasta el último día todavía recuerdo que un día sábado él me dice el martes me voy y le digo sí viste yo le digo sí y al martes si Dios quiere va a estar bien y nos vamos a casa y me dice no no el martes me voy para la casa del señor dice me vieron los ángeles dice el martes me voy y vos no vas a creer que falleció un día martes el sábado me dijo eso el lunes se descompensó le pusieron calmantes todo y el martes falleció y bueno y así te digo yo después de esto lo he soñado una vez yo tenía problemas de laburo una aflicción así y vos sabés que sentí el apretón de él después que falleció un par de años el apretón de sentí el apretón en sueños y hasta el olor particular de cada persona sentí ese olor ese aroma a él y el apretón y me dice todo va a estar bien y vos sabés que la última palabra que yo sentí a él fue que me dijo eso todo va a estar bien ese día sábado cuando hablamos así me dijo todo va a estar bien y bueno y en sueños me abraza y me dice todo va a estar bien y me desperté sobresaltado por eso por el apretón viste claro y también me dio esa paz viste después me entero más adelante que mi mamá también andaba con unas picazonas en las manos la planta a los pies y el ensueño le dice no te vayas esos yulleros dice que son todos chantas lavate las manos con agua bendita y le indicó unos yullos que hay en los campos y vos sabés que mi mamá hace eso y se le desapareció eso esa picazón que tenía viste y bueno y eso después mi vieja le comenta al cura y le dice si tu marido se fue y se en paz totalmente limpió todos sus pecados así que te digo impresionante eso quería compartirlo porque para mí quería compartirlo eso gracias querido te mando un abrazo bueno te seguimos escuchando y bueno ya te digo gracias por la compañía de cada noche gracias a vos por estar ahí chau chau si quieren salir en vivo la palabra vivo al 11 27841073 vivo al 11 27841073 Héctor quiero contar una historia sobre acá yo trabajo en Ilva de Parque Industrial y aparece una nena en los juegos de ahí en Little Park bueno llamanos chicos muy buenas noches me llamo Julieta les vengo a contar mi historia que no me pasó hace mucho resulta que un día yo me fui a dormir normalmente como siempre me desperté a las 5 am me pareció raro miré a la puerta de mi cuarto que estaba abierta había algo con forma humanoide era muy alto tenía ojos blancos que me miraban y unos dedos puntiagudos me miró y se escondió mientras me veía yo estaba muy asustada y no me podía mover cuando se hizo de día vi a una señora que me miraba y se fue desde esa noche duermo con la puerta cerrada hola a todos yo quiero contar lo que me pasó de chica en la casa de mis padres estaba durmiendo y sentí que algo me tocaba me despierto cuando voy a pasar mi mano siento que me agarra la mano del miedo subo con mi hermana que dormía arriba ya que era una cama cucheta la llamo le digo Karina cuando se despierta me dice que pasó le digo hay algo en mi cama ella me dice que le dejara de mentir que eso no era verdad vuelvo a mirar y ya no estaba Héctor te escuchamos siempre mi historia es la siguiente mi hija y yo somos de mirar muchas películas de terror pero no tenemos miedo cuando se estrenó la película Insidious ella y yo la miramos estábamos solas no pudimos terminarla porque sentíamos algo extraño dijimos de terminar de verla al otro día a la tarde al otro día la terminamos de ver yo tenía que salir así que me bañé y cuando me senté en la cama para cambiar me sentí que algo había pasado rápido por arriba de la cama llamé a mi hija le dije que saque el gatito afuera mi hija se acerca me dice que el gato ya estaba afuera no había forma de que el gato se metiera además estaba todo cerrado porque era invierno nos asustamos mucho porque sentimos que había una presencia después el gatito se quedaba mirando la esquina del comedor estuvo horas así no le encontramos explicación pero nos dio demasiado terror gracias por estar ahí del otro lado 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches soy el Tosca de Tortuguitas estamos almorzando y escuchando el programa bueno mi historia es que cuando yo me separé hace tres años empecé a construir una casa en una habitación en el fondo de la casa de mi hija y me habían regalado una alfombra para poner en el piso yo todo esto había instalado la salamandra y estábamos en proyecto de pintar estábamos pintando que se yo y yo había comprado un aguarrás y todo las cosas las habíamos dejado lejos de o sea en una punta ¿no? y bueno una noche de frío prendo la salamandra me siento adelante de la salamandra como un indio me pongo a mientras estaba tirándole ramas y maderas y todo y empiezo a ver un líquido que sale desde abajo cuando agacho la cabeza para mirar que era lo que pasó me explota todo o sea explotó una llamarada me prende fuego las cortinas me prende fuego parte de la alfombra por suerte justo estaba un amigo de mi hermano mi hermano que estaba en la casa de enfrente y bueno vieron el quilombo y llovía como loco llovía como hoy y gracias a esa lluvia y todo pude pudimos controlar el fuego lo pudimos apagar sacamos todo abajo de la lluvia y bueno nada no había una explicación de cómo el aguarrás pudo haber llegado es algo muy inflamable abajo de la salamandra mientras estaba bueno no sé parecía como hecho al propósito era lo único que se deslizó hasta abajo de la salamandra no había otra cosa gracias muy bueno programa estás en la pop escuchando a Héctor Rosy son historias verdaderas Héctor buenas noches te escribo porque no puedo mandar audio quería contar mi caso hace tres años más o menos fui con mi pareja a hacerle compañía a su trabajo porque le daba miedo estar solo en un departamento trabajaba de sereno me dice que lo acompaña a controlar el departamento y a cerrar todas las puertas fuimos y en uno de los departamentos se nos cierra la puerta de golpe como si hubiera alguien adentro fuimos corriendo los dos porque nos dio un miedo bárbaro cuando volvemos estaba todo desenchufado todas las puertas abiertas nunca supimos que fue buenísimo el programa soy Diana gracias por estar ahí Héctor buenas noches soy Micaela quería contar mi historia mi pieza nueva siempre tuvo una vibra rara por eso nunca quería dormir ahí me sentía observada una noche me hice la valiente y fui a dormir sin mi hermana el tema es que estaba durmiendo pero en parte consciente ustedes me entienden como cuando uno duerme pero aún percibe todo lo que sucede a su alrededor de repente sentí como me levantaron de la cama a partir de la cintura para arriba con mucha delicadeza yo dormía boca abajo y mis brazos colgaron un poco sobre la cama algo raro algo raro entonces esto que no sé qué fue me llevó apenas hacia un costado y de repente me estampó la parte derecha de la cabeza contra la pared me desperté me desperté del fuerte golpe observé la habitación buscando qué había sido el dolor fue mucho lo aterrador fue que me encontré sola y entonces salí corriendo y nunca más dormí sola allí saludos recién acabo de descubrir la radio y me encantó yo los invito a todos y a todas los que hoy noche de miércoles 19 de enero del 2022 descubrieron terminan de descubrir la noche pop paranormal que me manden un audio Héctor yo te escucho desde hoy al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Héctor yo escucho desde hoy que me sigan en instagram arroba Héctor locutor ok mi cuenta de instagram arroba Héctor locutor ok seguime tengo la tilde azul mandame un mensaje privado Héctor te escucho desde hoy miércoles 19 contanos cómo nos descubriste estabas haciendo zapping no te podías dormir no te gusta la tele sos copado te gusta la radio estabas caminando por la calle en el bondi haciendo zapping en el estéreo del auto contame todo en un audio 11 27 84 10 73 en twitter explotado el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio está marco presente con nosotros a full con la noche paranormal hola javier corigliano gracias por el programa silvina núñez presente lona lomas de zamora zona sur paulita bazán buen miércoles para todos me reporto desde chubut numeral de 20 a 24 pop radio hola héctor desde zona sur también se reporta antonio llami albarenga hola héctor acá reportándome noche especial para escuchar la radio saludos desde merlo numeral de 20 a 24 pop radio y vos desde donde nos escuchas numeral de 20 a 24 pop radio pop radio descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no se vayan la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio en este super miércoles 19 de enero del 2022 todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio suban al volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de una noche buena en el infierno en primera persona me llamo pablo soy de la provincia de córdoba no tengo un ápice de espíritu navideño por el contrario lo único que para mí nace el 25 de diciembre es el más puro sentimiento de horror pero si firmo esta carta es por algo desde que tengo uso de razón nosotros siempre habíamos pasado las fiestas en casa de mi abuelita pero luego de fallecer a inicios del 64 y estar los parientes peleados por un terreno decidimos pasarlo en nuestra casa mi padre mi madre mi hermana y yo en aquel momento yo tenía 13 años y mi hermana 20 a las 23.30 ella tuvo la idea de que recibamos la navidad cantando villancicos su espíritu navideño estaba a tope ya que trabajaba en el coro de la iglesia no es que yo no quisiese unirme a ellos tuve una urgencia por comer mucho me disculpé y me fui estando en el baño podía oírlos cantar noches de paz me los imaginé a todos de la mano como en una película los villancicos fueron interrumpidos por un estruendo yo no tenía reloj pero en aquel momento pensé que me había demorado demasiado y ya eran las 12 pero cuando escuché el grito desgarrador de mi hermana seguido de más balazos supe que aquello no era un festejo hubo instantes de silencio y después pude oír el sonido de un auto alejándose a toda velocidad salí del baño fui hasta el living temblando aquel regalo macabro que yacía en la ensangrentada alfombra de mi casa fue prueba más que suficiente de que Dios no existía mi madre mi padre y mi hermana estaban sin vida y llenos de agujeros de bala la ventana estaba rota no me costó entender que habían disparado desde la calle no grité no lloré me quedé allí mirándolos en estado de shock varios vecinos entraron y ellos si comenzaron a gritar una señora me tomó del brazo y me sacó de allí no lo supe en ese instante pero si años más tarde aquello había sido una cruel venganza mi padre que era policía había puesto bajo las rejas a varios narcos el año anterior poco después del asesinato me mandaron con una tía que vivía sola yo jamás volví a ser el mismo pero si me fui recuperando paulatinamente la navidad siguiente la pasé solo con ella comimos un rico pollo relleno brindamos y me fui a dormir si fuese por mí no festejaba nada pero para ella las fiestas eran importantes por eso la acompañé habrán sido las dos de la mañana cuando me desperté fue sin motivo aparente despacio fui hasta el cuarto de mi tía ella no estaba había salido con amigas esa noche y aún no volvía escuché ruidos en la planta baja pasos al asomarme vi que la luz estaba apagada fui rápido hasta una ventana para ver si su auto estaba en la vereda no lo estaba volví a las escaleras ahora los pasos estaban subiendo no pude abrir la boca del miedo pero tampoco me quedé congelado cuando escuché que el que subía estaba tarareando la canción noche de paz corrí a mi cuarto y cerré la puerta pero mientras estaba ahí tapado con las sábanas pude oír como la puerta se abría entraron no era uno solo eran varios pude sentir como una mano helada me tocaba por encima de la sábana me rodearon y volvieron a tararear la canción de navidad no pude hacer nada más que llorar no sé cuánto tiempo pasó pero en cierto momento jalaron de la sábana y grité alguien me abrazó pero esto era cálido no un gélido abrazo de muerte era mi tía que había vuelto le conté todo ella dijo que me creía pero yo supe que estaba mintiendo aquello solo pasaba en navidad y cuando yo estaba solo un par de años más tarde a mis 16 me alojaron en un centro de contención de menores sepan disculpar la elipsis pero voy a resumirlo de esta forma siendo uno adolescente y habiendo pasado lo que yo pasé a veces la única escapatoria es ver al mundo arder me junté con pibes malos hice cosas malas cometí delitos estando yo en aquel reformatorio me acuerdo que me permitieron no recibir la navidad con el grupo luego de la cena me fui a dormir un amigo con el que compartía cuarto me hizo la segunda y nos fuimos exactamente a las 12 como siempre puntuales mi familia asesinada hizo acto de presencia con sus villancicos del más allá hasta ese momento siempre me había pasado estando solo y a mi compañero de celda no le conté nada pero él también podía oírlo yo le dije no hagas eso Enzo tapate nomás no me hizo caso lo escuché levantarse de la cama como yo estaba acostumbrado a aquello simplemente me dormí al despertarme encontré a mi amigo sentado en su cama mirando en dirección a donde yo estaba tenía los ojos bien abiertos y la mandíbula colgando con hilos de baba cayendo le hablé pero no respondió chasqué los dedos pero era inútil estaba vivo respiraba pero no tenía reacciones era como un muñeco todos pensaron que yo le había hecho algo que lo dejó así pero fue su culpa por ver lo que no debía el pobrecito quedó así tuvieron que conseguirle una silla de ruedas y ponerle pañales un par de meses después volvió a moverse pero solo fue para ir hasta el baño y colgarse usando una toalla durante muchos años pensé que yo debía vengar la muerte de mi familia pero haciendo averiguaciones me enteré que los asesinos estaban muertos hace rato mi padre que tenía otros oficios de los cuales jamás nos enteramos también tenía ciertos amigos y los asesinos aparecieron en un auto todos muertos esto fue un año más tarde después de la masacre en mi casa con el paso de los años probé muchas cosas cierta vez fui a un bar durante Nochebuena allí todos desde el dueño los clientes y hasta los que atendían eran personas que no daban mucha importancia a la navidad esa noche éramos cinco personas a las doce en punto se cortó la luz quedamos a oscuras las personas que estaban allí comenzaron a reír cuando oyeron los villancicos pensaron que era una broma el dueño dijo esperen voy a ver los fusibles sigan cantando no más yo no estaba riendo sabía que algo iba a pasar mientras seguíamos a oscuras uno gritó hijo de puta alguien me hincó con algo todos comenzaron a quejarse se oían forcejeos en la oscuridad cuando la corriente volvió había varios en el piso sosteniendo a un motoquero y otro tipo agachado sosteniéndose el brazo ensangrentado la versión oficial de los hechos fue que el tipo que estaba muy bebido se asustó en la oscuridad y comenzó a tirar navajazos al aire pero yo hablé con él y me dijo la verdad no sé cómo pero ahí en la oscuridad vi gente muerta estaban destrozados me asusté entre en pánico y comencé a tirar cuchillazos suerte que no maté a nadie yo nunca quise verlos desde que todo comenzó cerraba los ojos o me escondía recién cuando tuve más de 30 tomé esa decisión vivía solo y por ende iba a pasar así la noche buena antes de las 12 destapé una sidra y los esperé sin esconderme pensé que si los veía podía terminar con todo o decirles que no molestaran siempre puntuales aparecieron era peor de lo que yo pensaba hay que ver a un muerto a los ojos para entenderlo es la sola presencia de uno del más allá es el sentimiento de angustia que ellos transmiten ahí fue que entendí que ellos me estaban invitando a que yo los acompañara cuando encuentren esta carta fechada 25 de diciembre de 1983 será muy tarde y la soga en mi cuello habrá hecho su trabajo me llamo Darío esta carta la encontré en el altillo de una casa que compré estaba metida bajo las maderas del piso yo no hubiese buscado nada pero cuando en cercanías de la nochebuena comenzaron a pasar cosas raras en la casa como ruidos pasos y el aterrador sonido de los villancicos supe que debía hacer algo me dijeron que busque en la casa algo de los dueños anteriores revolví todo levanté más de una madera floja abajo y arriba hasta que encontré esta carta según el dueño durante los 80 allí se suicidó un joven que sufría esquizofrenia los dueños anteriores no quisieron dar mucha información pero recabando datos pudimos saber que aquel joven asesinó a toda su familia a tiros durante la nochebuena en los 60 como era un adolescente con problemas mentales fue derivado a varias instituciones tuvo salidas esporádicas pero siempre causaba problemas como una noche donde casi mata a un hombre en un bar recién a sus 30 fue considerado apto para la sociedad y como la casa que había sido de sus padres estaba disponible lo alojaron ahí pero se terminó suicidando yo sé muy bien que van a decir que esta historia es de un loco y que él no dijo toda la verdad puede que así sea pero yo fui testigo yo escuché los villancicos en la oscuridad yo también vi a los muertos al menos a uno de ellos era una mujer con la boca desencajada y un agujero donde debía estar su ojo izquierdo aquel pobre muchacho estaba enfermo pero creo que su familia volvió para llevárselo con ellos a pasar una noche buena en el infierno esta historia es real estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 la noche de pop es paranormal hola buenas noches muy bueno el programa soy Jofre Luis y bueno quería dejar una breve historia que hay en una fábrica en la zona de Lavallol en una balanza donde pesan camiones todos comentan la historia de un señor que era balancero el apodo le decían el viejo lobo de mar porque era de mar del plata que había fallecido ahí en la balanza y bueno la mayoría de la gente que trabaja en el sector ese se le mueven las cosas se le apaga la máquina y se le prende sola muy bueno espero que lo pasen al aire saludos hasta luego estás en la pop escuchando a Héctor Rosy che gracias a todos los que están con nosotros completamente en vivo 11 27 84 1073 Jonathan estás en vivo ¿cómo te va? ¿cómo te va Héctor? bien bien ¿desde dónde nos escuchás? desde Uruguay Uruguay ¿y cómo nos descubriste? por intermedio de internet por internet un día buscando programas me saltó la trasnoche para el normal top y bueno empecé a escuchar y de ahí nunca más paré excelente para razón de tres años cuatro excelente bueno ¿y vos tenés una historia para contarnos? sí tengo dos en realidad a ver una mía y una de un conocido la mía un día fuimos estábamos en la casa de mi abuela y mi abuela tenía una muñeca de porcelana ¿viste? entonces yo ya había observado que la muñeca se había movido pero todos me decían no dejate de joder no sé qué que la muñeca ¿no? un día le pusimos una cámara filmando Héctor te lo juro te lo juro Héctor estaba en un cuarto la muñeca apareció en la mitad de la sala todos me decían no estás loco empezamos a ver las grabaciones y la muñeca caminaba sola y se movía sola Héctor Dios mío lo que estás contando es de película de terror querido más o menos nunca te juro Héctor nunca más un día leo a mi abuela abuela le digo vos sabés que la muñeca se mueve me dijo sí es normal saliendo por todos lados vos te podés imaginar que nunca más fui ¿no? nunca más fui y después te cuento otra cuando estaba haciendo la práctica de camisero acá en una mutualista este y había un doctor viste que yo lo ayudaba con el tema viste de la morgue a sacar los cuerpos y eso porque que laburo ¿no? mamita querida divino no sabes lo que cuando arranqué la práctica me tocó la morgue de niño me quería morir ay Dios no sabes lo que qué momento bueno entonces el hombre este me contaba que una vez tenían un maquillador viste que la gente que prepara a los muertos los maquilladores este había dejado de venir viste todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y vos podés ver que el tipo nos contó que cuando una vez fue a buscar viste el cuerpo para maquillarlo la mujer se lo miró y le dijo estás perdido dice que el tipo lo internaron en un reclusorio mental porque el tipo no pudo superar viste y le sacó fotos y todo y también el tipo tenía una cámara y vimos el video y yo fui testigo y lo vi una de las mismas mujeres que fue a buscar el cuerpo para maquillar que le dijo eso se movía Héctor ay Dios así eh y está y después está es un montón de historias fue que voy a mandar un par dale dale mandalas te agradezco mucho que estés con nosotros hoy te mando un abrazo grande gracias a ti gracias querido ahí estamos en Uruguay en vivo la noche de pop paranormal y también internacional son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina en este miércoles 19 de enero del año 2022 últimos minutos para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 Héctor soy Georgina hoy me pasó algo muy curioso con tu programa de radio estaba ordenando un mueble donde guardo las cenizas de mi gato y encontré un cassette de mi adolescencia de los Ramones lo probé en el equipo todavía funciona lo guardé puse tu programa que siempre escucho ni bien sintonizo te escucho a vos decir Ramones y a continuación Pet Sematary ¿casualidades? claro que no Héctor buenas noches yo viví varias experiencias pero te cuento una un día estaba en el patio de mi prima sentí en el cuerpo como si me introdujeran en un balde de hielo sentí un chistar al oído y un frío que me subía de los pies a la cabeza el perro de ella se me subió y empezó a grunir al aire no veíamos nada pero el perro no se separó de mí nos asustamos las dos entramos a la casa cerramos todo al otro día el perro murió nunca pude olvidarme de lo que viví les aseguro que fue real hola habla María del Carmen de General Las Heras y quería compartir una historia o algo que me pasó con mi hermana una vez vimos la película Voces del Más Allá que enseñaban bueno la película se trataba de cómo captar voces de espíritu y esas cosas y con mi hermana no tuvimos mejor idea que quedarnos hasta horas de la madrugada a grabar frecuencias de la radio y y bueno sin querer y pudimos grabar una voz que nos pedía ayuda era una mujer que decía que no no podía entrar no sé a qué lugar pero decía ayuda no puedo entrar nos asustamos mucho me acuerdo que esa noche no podíamos dormir pero así todos seguimos insistiendo y pudimos grabar varias veces voces así que yo en lo particular creo que realmente existen viví en una casa mucho tiempo donde se vio y se escucharon cosas gracias a Dios ya nos mudamos y es increíble pero nunca creció el pasto donde vivimos era como que la tierra no sé estaba maldita estás en la pop escuchando a Héctor Rosín quien habla por teléfono hola 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 María Héctor todo bien hola María de dónde sos ¿cómo? hola María de dónde sos te pregunté no hay problema oíme bueno te escuchamos queremos escuchar tu historia tu vivencia bueno a mí me pasó un día que estuve que fue en Tucumán que estuve viviendo un tiempo ahí un tiempo largo y bueno yo viste soy muy creyente y siempre estoy leyendo la Biblia hay muchos me gusta leer viste y resulta que estaba frente de mi hermano y ya venía viendo cosas escuchando cosas raras viste mi vieja me llevó un curandero y bueno nada que me habían hecho mucha magia negra mucha macumba viste que en las provincias de hecho se estira eso y por allá sabes que me paro frente a mi hermano viste y lo miro fijo y no sé para mí yo digo que fue como algo que Dios me mostró porque lo paro lo miro hago la cabeza hacia atrás como que cierro los ojos viste como que me voy y le veo el ojo de mi hermano que se estaba transformando en un demonio pero el color era negro negro viste como el el alquitrán viste a veces que muestran la lava negra bueno así Dios y vos supiste quien te hizo ese trabajo porque te hicieron ese trabajo si si mi abuelastro si porque yo era chica yo era chica viste era piba claro grandote imagínate un metro setenta y el chabón quería estar conmigo a toda costa y que pasa empezó a hacerme magia negra viste hasta que consiguió lo que quería de hecho también viste y así como esas viste tengo un montón de cosas que me pasaron que locura che gracias por contarle por estar con nosotros te mando un beso grande dale Héctor gracias chau chau aunque uno no crea en los fenómenos paranormales el daño espiritual existe igual siempre lo decimos no las consecuencias llegan igual son los últimos minutos si les parece bien con esta historia en esta noche de miércoles diecinueve de enero del dos mil veintidós por suerte descendió la temperatura está bastante agradable para descansar para disfrutar yo los invito a salir del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres la noche paranormal nos vamos hola llegamos hasta las doce de la noche te escucho todo el día buenísima la radio soy Cintia de acá de Monterandes gracias Cintia quien llegó a las doce de la noche con nosotros once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres como te pido mandame tu video con Matías Massagatti que es el capo de las redes de pop te pedimos videos en vertical que se te vea la cara hace un video selfie y decime Héctor yo llegué a las doce de la noche con vos cuando me llamen de Ibope voy a decir que escucho la noche paranormal de hecho te lo recuerdo si te llaman de Ibope de Cantar Ibope es una encuesta telefónica o si te mandan por correo electrónico la encuesta para participar del rating por favor responde que si que escuchas radio de noche que de lunes a viernes de veinte a veinticuatro vos escuchas pop radio de lunes a viernes de ocho a doce de la noche vos escuchas la pop ciento uno cinco hola Héctor Martín desde Bogotá Colombia llegamos a las doce vamos loco somos internacionales Héctor llegamos al final un abrazo grande desde la pampa quien llegó a las doce de la noche la pampa presente Héctor hola chiquis hola Pablo dale eco nos vamos loco hola llegamos a las doce para normal quien llegó a las doce de la noche once once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor llegamos hasta las doce con mi marido yo excelente besito hora hermano que hace Germán de Tordera que hace Germán de Tordera hasta las doce de la noche excelente un abrazo grande a vos y todo el equipo Un abrazo para todos Quienes llegaron a las 12 de la noche con nosotros Queremos videos en el Whatsapp Paranormal En el 11 27 84 1073 Videos al 11 27 84 1073 Héctor, yo llegué a las 12 de la noche con vos ¿Quién más? Hola Héctor, acá voy por Ruta 9 Llegamos a las 12 Muy bien loquillo Llegué a las 12 Héctor, llegué a las 12 Excelente loco Vamos capo Bueno, menos mal que volvieron Me estaba aburriendo Vamos loquillo Héctor, te escucho siempre todas las noches Desde Salta, llegué a las 12 Hola Héctor Hola chiquis Te escuchamos en familia Excelente Aguante Héctor, Rosy y Lamona Con el programa De 8 a 12 De Pop Paranormal Son unos genios Siguen así, el programa está buenísimo Los escucho todas Pero todas las noches De lunes a viernes Acá Alan de Glew Vamos a Alan de Glew Paranormal Manden por favor A ver quién me sigue Ahora mismo En arroba Héctor Locutor OK En mi cuenta de Instagram Empezá a seguirme ahora Arroba Héctor Locutor OK Héctor, te sigo desde hoy La noche del miércoles 19 Empezá a seguirme en Instagram Tengo la tilde azul Seguime en arroba Héctor Locutor OK A ver quién me sigue en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Me empezás a seguir Y me mandás un mensaje privado Que diga Héctor Yo te sigo desde hoy Miércoles 19 Arroba Héctor Locutor OK Eso es Instagram Y a ver quién me empieza A seguir en Twitter También tengo la tilde azul Verificado En Twitter soy Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Seguime en Twitter Héctor Yo te sigo desde hoy Empezá a seguirme en Twitter En arroba Héctor Locutor Y después Tuiteás con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor Yo te sigo desde hoy A ver quién me sigue En Instagram En arroba Héctor Locutor OK Y en Twitter En arroba Héctor Locutor Últimos minutos Dale Seguime loco Casi a las 12 de la noche En la República Argentina Los invito a seguirme En mis redes sociales Hola Héctor Hola chiquis Me llamo Alberto Hola Alberto Yo soy de 2016 Yo soy un capo loco Seguí así Y bueno Te sigo desde la vuelta pop Así que Paranormal Esperemos que el día de mañana Se pueda hacer algo Con Fermetini Y puede ser todo Un dúo Un dúo muy hermoso Saludito Bueno Felicitaciones por la radio Y bueno Sigan así Paranormal Gracias loco y yo Nos vamos Gracias por todo este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal de YouTube Que es Arroba Héctor Locutor Bueno en realidad Seguime en YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Mi canal de YouTube Héctor Locutor Empecé a seguirme en vivo allí mismo En Héctor Locutor Héctor Locutor Seguime en YouTube Ahí podés hacer Maratón de la noche paranormal Con los programas viejos En Héctor Locutor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video